En Libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de diciembre del año 2014 que un grupo de 21 personas iban a ser secuestrados en Libia por el Laes. Su delito ser cristianos coptos. Los 21 habían llegado a Libia en busca de trabajo y a pesar de ser conscientes del riesgo que suponía por ser cristianos, decidieron asumirlo para poder alimentar a sus familias. Al mayor de los 21 le aconsejaron que se cambiara el nombre de Pila una vez en Libia para no llamar la atención, pero respondió de la siguiente manera. Quien empieza a cambiar de nombre, al final también cambia de fe. Los 21 vivían en una sola habitación, donde en el suelo dormían unos al lado de otros. No se gastaban ni una sola moneda para divertirse, todo iba a parar a sus padres, hijos y esposas. Por las noches se reunían para cantar y razar, mientras que algunos, los que eran capaces de leer, leían la Biblia a los demás. Tras el secuestro fueron sometidos durante largas semanas a una ingente cantidad de torturas con el propósito de que renunciaran a su fe cristiana y se convirtieran al islam. Pero todos se mantuvieron firmes. El 15 de febrero de 2015 maniatados fueron llevados a una playa. Allí sus secuestradores les obligaron a arrodillarse. Lejos de pedir clemencia, aterrarse, gritar o tratar de huir, asumieron su destino y comenzaron a rezar por última vez. Uno a uno, los secuestradores empezaron a decapitarlos, pero uno de ellos no era cristiano. Matthew, un ganés que había ido a Libia a trabajar y se había hecho amigo de los cristianos coptos, tuvo una última oportunidad. Tras varias horas de tortura, con un cuchillo en la garganta y después de observar la terrible muerte de sus amigos, fue preguntado por última vez si rechazaba a Jesucristo. Matthew, a pesar de que sabía que una respuesta negativa iba a suponer compartir la suerte de sus amigos y ser asesinado, respondió con estas últimas palabras. El dios de mis amigos es mi dios. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 12 de junio de 2022, comenzamos este podcast rememorando a todos esos mártires cristianos, que son más de 6.000 los que murieron el año pasado por el merecho de ser cristianos y también rememorando la memoria de esos 21 mártires que dieron su vida en Libia en el año 2015. Una historia, desde luego, que en este caso sí que está documentada, no como otras tantas, que por desgracia no lo están, pero que siempre dejan una enseñanza de cómo esa gente es capaz, sobre todo el caso de Matthew, el ganés, que ni siquiera era cristiano, pero que en el último momento pudo ver que era mucho más importante la lealtad y el sacrificio y sobre todo la amistad por esos nuevos amigos que había hecho cuando fue a trabajar en Libia, que renunciar y plegarse a la tiranía de los liberticidas que pretendían que, a través de la imposición, cambiase de idea y dejase tirado a sus colegas. Salvarse, eso sí, a cambio de siempre ser un cobarde el resto de sus días. Algo que es una enseñanza que, desgraciadamente, ocurre más a menudo a lo que pensamos. En el caso de los cristianos son 340 millones de cristianos, estos son los datos del año pasado, el año 2021, que fueron perseguidos y que son perseguidos por el mero hecho de serlo. Y nosotros aquí en Occidente, lejos de... bueno, yo estaba expectante a ver si veíamos alguna campaña a favor de esos católicos que han sido los últimos que han muerto en el caso de Nigeria, más de 50, por el mero hecho de ser católicos. La cuestión de Nigeria, desde luego, queda para un tema, igual que la cuestión de los perseguidos cristianos, da para un podcast completo. Pero en Occidente, que Occidente no deja de ser los valores cristianos, porque al fin y al cabo, cuando uno dice que es Occidente, Occidente no se entiende sin los valores cristianos. Todos los que estén escuchando este podcast, todas las personas que usted conozca, no se entienden sin los valores cristianos. España no se entiende sin los valores cristianos. Independientemente, como siempre digo, que esto ya es secundario, si uno es creyente o no lo es. Esos valores que representan Occidente y que algunos pensarán que en esta época en la que vivimos de querer crear nuevos hombres y hacer como una especie de tabla rasa y nada existe, y a partir de ahí nosotros vamos a crearlo todo, todo es subjetivo y todo es relativo. Y no importa de dónde venimos, algunos creerán que en Occidente cuestiones como el respeto, la tolerancia, la libertad, cada vez menores. Precisamente por abandonar esos valores cristianos. Esto, ya digo, haré un podcast seguramente con el primer podcast con el que volvamos después de cuando concluya el nuevo libro. Será sobre esto porque conforme más avanzo en el estudio al respecto, más claro está. Y desgraciadamente más olvidado está. Ese desprecio por lo que son los valores cristianos porque tienen, no sé por qué, no entiendo algo que debería ser aceptado y la mayoría de las personas así lo aceptan, pero hay muchos que no, que su ego les lleva a creer que nosotros somos así porque somos más listos y más guapos que el resto. Y que no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión del cristianismo, cuando tiene todo que ver. Pero bueno, como les digo, eso lo haremos seguramente en cuanto empecemos la nueva temporada y arrancaremos con un podcast solo de esto. Pero como les decía, la cuestión de los valores cristianos Occidente es responsable de lo que le ocurren a los cristianos que no están en Occidente. Y desgraciadamente nosotros, ya les digo, yo digo, bueno, a ver si hay alguna campaña iluso. Sabía que no va a haber ninguna campaña, porque claro, a lo mejor esto sí que concuerda, como eran negros, a lo mejor concuerda con el relato que se nos quiere vender. Pero no, ¿por qué? Porque eran creyentes. Entonces aquí montamos cirios y numeritos por todo tipo de personas que no son perseguidas por el mero hecho de ser negros o de ser mujeres, pero creamos una especie de nueva religión, las religiones de Estado, y ahí sí que en tromba todo el mundo sale a defender estas causas inventadas y sobreactuadas, mientras que los verdaderos mártires están abandonados. Y en esto tiene mucho que ver lo que es la sociedad, porque al fin y al cabo, como digo, a nosotros parece que no nos importa. Y también los medios de comunicación, que no dejan de ser reflejo, y esto lo vamos a hablar con John Sistiaga, que va a estar aquí con nosotros en este podcast, que ha escrito una novela que se llama Purgatorio, que recomiendo a todo el mundo que la lea. Se va a sorprender mucha gente cuando lea esa novela y sobre todo se va a ver reflejado en ciertos aspectos, te hace reflexionar, y eso desde luego que cuando ocurre es cuando realmente el libro ha tenido éxito. Es para mí cuando, en mi caso, la gente que tiene a bien leer los libros que escribo, lo que más me gusta es, primero obviamente que me digan que les ha gustado, pero luego me han hecho reflexionar, que es en definitiva de lo que trata todo esto. Y los medios de comunicación, de lo que vamos a hablar ahora con John Sistiaga, más allá de su última novela, de su experiencia, de su trayectoria, podríamos decir que es el último romántico del periodismo, de esas personas que quieren contar lo que sucede y que luego cada uno saque sus conclusiones. Pocos, por no decir ninguno, quedan en la actualidad. Todos ya saben, buscan el chismorreo barato para qué es lo que demanda el pueblo. Esto, pues entonces les doy esto. Y los medios de comunicación no dejan de ser reflejo, en cierta medida, de lo que demanda la sociedad. Porque aquí nos importa tres narices, los cristianos que son perseguidos. Nos da igual que, repito, más de 340 millones de personas sean perseguidas. Sin embargo, cuando al unísono las multinacionales, los bancos, partidos políticos, instituciones públicas, las Big Tech, Google, Facebook, Instagram nos dicen, no, no, tienen que sumarse a la causa que hemos creado y que realmente no están siendo perseguidos por el mero hecho. Ni de ser mujeres, ni de ser negros, etcétera, etcétera. Ahí sí salen todos. No ha habido ni una sola, ni una sola campaña en favor de los cristianos perseguidos. Y en este caso, de los católicos asesinados en Nigeria. Por eso quería comenzar este podcast, no solo reivindicando lo que son los valores cristianos, sino también reivindicando la memoria y la valentía, el coraje y esa fe que nos puede dar muchísimas enseñanzas y que de hecho nos dan que esos cristianos perseguidos, pues bueno, a falta de nuestra moral. Eso sí, nos creemos tan grandes con tan escasa moral y juzgamos tanto a los demás y luego realmente somos bastante mediocres y pequeños en cuanto a moral se refiere. Esas lecciones, desde luego, no vienen de Occidente, sino que en la actualidad vienen por parte de esos cristianos que están dispuestos a perder su vida a cambio de permanecer fieles a Cristo. Algo que, repito, no tiene nada que ver. Si no es creyente o no es creyente, puede extraer, desde luego, esas grandes enseñanzas. Vamos a hacer una pequeña pausa para que dejen ustedes su like y su comentario y ya vamos a arrancar en este programa. Como la entrevista con John es muy larga y además muy interesante, yo creo que la van a disfrutar de verdad. Igual que también me alegro mucho que disfrutase en la charla con Gonzalo y con Daniel, dos personas que muchos no conocían y me alegra enormemente que ahora muchos lo hayan conocido. Sigan su trabajo porque, bueno, es gente que es muy interesante y no se crean que es fácil encontrar gente interesante en este mundillo. Es casi excepcional. Cuando uno encuentra a alguien así es, bueno, poco menos que ha encontrado un tesoro en el fondo del mar. Y John Sisteaga también es muy interesante en todo lo que cuenta, sus experiencias, sus vivencias, su última novela y, sobre todo, ese amor por expresar los hechos más allá. Y ya les adelanto que John y yo, en lo que es el ámbito ideológico, prácticamente coincidimos en lo fundamental, sí, pero lo demás, ¿no? Pero aún así no deja de ser una persona tremendamente interesante que nos va a contar una charla de una hora y pico, que es lo que estuvimos charlando, todo lo que él ha vivido y, sobre todo, hablando de los medios de comunicación y por qué estamos como estamos. Y también haciendo una crítica que siempre generalmente se hace a los medios de comunicación, pero sobre todo a la sociedad, que en definitiva es la que demanda ciertos productos, ciertos servicios, ciertas formas de comunicar la información. Así que antes de eso, lo que haremos será contestar preguntas que teníamos pendientes y ya iremos con la entrevista de John Sisteaga. Pero, como siempre, una pequeña pausa por aquello del like y del comentario. No les cuesta nada y, de verdad, que ayuda mucho. Así que unos segunditos, que son tres segundos lo que tardan en hacerlo y yo se lo agradezco mucho. Vamos con la pausa y arrancamos. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario y, como les decía, vamos a hablar con John Sisteaga largo y tendido después de responder a las preguntas de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox de lo que son los medios de comunicación en la actualidad y, sobre todo, como las redes sociales que han cambiado por completo lo que era el monopolio de la información, que ciertamente tenían los medios tradicionales, televisiones y periódicos, eso ha pasado a un segundo plano. Y, en cierta medida, hay partes positivas, pero también partes negativas de esto. Por un lado, cuando hablamos, por ejemplo, a persecución de los cristianos, ¿por qué somos tan ajenos a ello? Es cierto que hay una dejación por parte de los medios de comunicación que no quieren abordar este asunto por parte de las televisiones, que tampoco le dan importancia, lo cuentan como un suceso particular. En este caso de Nigeria son más de 50 católicos asesinados, entonces tiene mucho más impacto. Hay imágenes, hay vídeos y, prácticamente, nosotros lo observamos, decimos qué horror, pobre gente, pero en cuestión de minutos, ya no diré ni de días, ya se nos ha olvidado por completo. Y, realmente, si uno se pregunta, bueno, supongamos que alguien hace un documental sobre la persecución a los cristianos en África o en Asia, que es principalmente donde más son perseguidos. ¿Cuánta gente realmente estaría interesada en eso? Porque, claro, aquí hay un problema y es que esto de las redes sociales nos ha llevado, y yo me siento enormemente afortunado, por poder hacer un podcast que es bastante largo y que, además, podemos decir que puede ser hasta denso, por decirlo de alguna manera, que no es entretenimiento, y esto, bueno, justo una de las preguntas va sobre por qué no hago vídeos cortos. Pero, claro, nos hemos acostumbrado a querer estar informados a golpe de tuit. Entonces, es una cosa surrealista, e incluso damos por hecho lo que leemos en redes sociales, sin que ni siquiera sepamos cuál es la fuente, sin ni siquiera corroborarlo. Esto realmente es muy preocupante, y la culpa de eso la tenemos nosotros como sociedad, y la tenemos porque hemos abierto la puerta a un montón de indeseables, que su objetivo en realidad no es ni valorar los hechos, ni presentarlos, ni hacer reflexionar al que tiene delante, ni debatir, no. Su único objetivo es manipular, y su único objetivo es coger a los convencidos, convertirse en activistas, y a través del activismo, que es la única arma que tiene el indigente intelectual, pues a través de ese activismo conseguir, pues bueno, que sea su forma de vida. Pero claro, cuando hay un porcentaje de la población que, pues bueno, te pasa una captura de pantalla, y te dice, mira, ¿qué quieres que mire? Una captura de pantalla, un tuit, un vídeo de ocho minutos, que dice un tipo X, y ya, pues lo que dice X debe de ser verdad. No, esto no es así, de hecho suele ser mentira, pero realmente, ¿cuánta gente cuando esto ocurre dice, voy a corroborar si lo que me han dicho es verdad o no? Igual que, por ejemplo, el dato que les he dicho de los cristianos que son perseguidos en el mundo. ¿Cuántos de ustedes han ido a comprobar si es verdad o es mentira? Es verdad, pero ¿cuántos han ido a comprobarlo? Claro, esto, que yo podría haber dicho, he dicho 340 millones, porque son los datos que hay, más de 340 millones, ya estas cifras varían cada año, pero podría haberles dicho 500. ¿Y cuánta gente va a comprobar si es verdad o es mentira? Es decir, ¿cuántas veces lo que vemos en nuestra pantalla, el dispositivo móvil, el que estamos enganchados, el primero, y que estamos constantemente, que si el WhatsApp, que si Instagram, que si Twitter, que si Facebook, en redes sociales no tanto? ¿Cuántas veces, cuando vemos algo que nos impacta, que decimos, qué barbaridad esto, comprobamos si es cierto o no? Y luego también hay otra cosa que es muy curiosa, y es, esto se ve mucho en Twitter, ¿no? Y es gente que denuncia supuestos delitos, y que dices, bueno, pues si lo que estás denunciando es una cosa gravísima, ¿por qué no vas a un juez, a un juzgado y lo denuncias, para que luego un juez dictamine si realmente lo que estás diciendo de ser verdad es tremendamente grave? Porque realmente no importa eso, porque en el fondo lo que se busca es el activismo barato y puberil, y que tiene recompensa con esta sociedad. Incluso nos da igual que en un momento determinado alguien que ha mentido y que se ha demostrado que ha mentido, como más o menos encaja en nuestro sesgo ideológico, pues entonces lo perdonamos. Lo que no haríamos con el de enfrente, como es lógico y normal, una persona que te miente, a partir de ahí ya desde luego es imposible, o una sociedad debería desde luego que esa credibilidad que se le ha otorgado eliminarla por completo. Pero claro, como vivimos en este mundo, y en estas, podemos decir, las prisas y estos estrés en el que estamos siempre sometidos, lo primero que vemos lo aceptamos. Y sobre todo si eso encaja con nuestro sesgo previamente ideológico. Además los algoritmos, y esto bueno, se ha escrito mucho sobre ello, en último libro yo en el ojo que todos lo ven, ese capítulo, hablo de cómo los algoritmos lo que hacen precisamente es eso. Las recomendaciones nunca son personas que son contrarias a tus ideas, sino que corroboran tu sesgo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que tú permanezcas muchísimas horas en una red social o consumiendo vídeos de YouTube. Entonces, si te ponen contenido que a priori no coincide con tu forma de pensar, eso va a hacer que tú salgas de esa plataforma. Y eso es lo que no quieren. Entonces, estamos en un mundo que es tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso. Y claro, el indigente intelectual aprovecha, evidentemente, esta praxis, porque no tiene nada que ofrecer. Entonces, como no tiene nada que ofrecer, pues es donde mejor su hábitat, en esa palangana, es donde más a gusto se encuentra y además donde puede obrar bien, porque fuera de ella no vale absolutamente para nada. Y esto, más allá de que los medios de comunicación, por supuesto, que también tienen su punto. Porque claro, dices, ¿entonces esto es bueno o es malo? Es bueno que haya perdido el monopolio de la información los medios tradicionales, por supuesto. Pero el problema es, y John dice una frase en la entrevista, que me parece que es magnífica, y es que nuestras madres decían, lo he escuchado en la radio, lo he visto en la televisión. Era como ya dogma de fe, claro, lo ha dicho la televisión, lo ha dicho la radio. ¿Cómo no va a ser verdad? Pues ahora ocurre lo mismo cuando hay gente que dice, no, lo he visto en Twitter, o lo he visto en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Telegram, en YouTube, en fin, la red social que usted consuma. Pero ¿cómo que lo he visto en...? ¿Tú sabes si lo que has visto es verdad o es mentira? ¿Realmente estás 100% seguro o no? Entonces, si no estás 100% seguro, ¿por qué esa misma crítica, que es lógica y normal y que se debería hacer siempre a los medios de comunicación tradicionales, no la conviertes a esta nueva forma de comunicar? Que repito, está muy bien, porque tienes un abanico muy amplio a la hora de escoger, pero siempre, nunca hay que olvidar esto, tienes que corroborar que lo que te están diciendo es verdad. Porque farsantes hay muchos que se han aprovechado de lo que es la falta de credibilidad lógica y normal de los medios tradicionales. Y hay gente que dice, bueno, es que esto es magnífico. Y simplemente ofreco como pienso para esta gente que sé que es el pienso que les gusta de la marca X, la lanzo y ya está. Y ya está. Entonces, esto de verdad que es muy importante y hay que tenerlo muy presente. Es decir, la sociedad no es ajena a la degradación de los medios de comunicación, que desde luego en esta pandemia se ha visto también clarísimamente el ejercicio de manipulación. Ha sido brutal por parte de los medios de comunicación. Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Y realmente uno tiene que ser mucho más inteligente y ver, es decir, me están contando hechos o me están contando una información, también se ha visto ahora con la pandemia, se vio muy claro cómo se cambió bruscamente de parecer respecto al COVID. Pasamos del apocalipsis inminente a esto ya nada, no pasa nada, nadie se acuerda del COVID. Estos cambios, que son para estudiarlos, realmente debería hacernos reflexionar sobre qué papel juega la sociedad, qué clases de personas son las que son capaces de tragarse lo primero que ven y que solamente esperan a dejar de ser bombardeados con una idea para cambiar. Esto es terrible, es que es terrible. Claro, luego esto si lo sumas a que la mayoría de la población deposita su papeleta en función de esos mensajes, pues bueno, ¿qué les voy a contar? Están ahí cientos de páginas escritas al respecto, pero esto es desde luego muy preocupante y debería hacernos reflexionar. Y cuando vemos algo, escuchamos algo, corroborar si es verdad o no y si lo que se nos está ofreciendo es algo que podemos decir 100% verdad o por el contrario son puras suposiciones. Porque montar escándalos es muy sencillo, es muy muy sencillo. Entonces bueno, vamos a hablar de todo esto con Jonsistia, pero antes vamos con las preguntas de los patronos, miembros del canal de YouTube. Y suscriptores de iVox. Los patronos preguntan. Pues la primera pregunta me la hace Mamen, me dice hola Jano, estoy suscrita a tu canal secundario, pero hace más de tres meses que no subes un vídeo. Vas a volverlo a utilizar, muchísimas gracias, un saludo. Pues bueno, la realidad es que no lo voy a volver a utilizar al menos próximamente por una sencilla razón y es falta de tiempo. Y luego también un poco porque lo que les estaba comentando, hacer vídeos cortos están bien en ciertos momentos, pero yo creo que hay temas que merecen mucho más que 10 minutos. Y si queremos por lo menos tratar asuntos en profundidad, desde luego que 10 minutos no son suficientes. Entonces bueno, a mí lo de los vídeos cortos, al principio creí que iba a poder hacer más, luego es verdad que no. Y luego que hay muchas veces que los temas en los que, pues en la actualidad o que interesan, no se pueden despachar en 10 minutos. Entonces, pues por eso digo, bueno, como voy a hacer el podcast el domingo, pues ya los trato en profundidad en el podcast. Así que bueno, a priori no le voy a dar utilidad, ya sé. Y esto, bueno, me lo dicen pocos amigos youtubers que viven de YouTube, que me dicen que debería hacerlo porque ganarías más. Pero es que a mí personalmente lo que es la cuestión económica no es lo que me mueve. Y prefiero, prefiero seguir teniendo un programa como este que es más denso quizá y que es más, bueno, digamos menos cómodo porque mucha gente dice, pero haz vídeos cortos porque eso luego lo puedes viralizar más rápido. Ya, pero es que ese es el problema. Es que ese es precisamente el problema. ¿Cómo puede ser que queramos enterarnos de algo o conocer algo en profundidad en 8, 10, 12 minutos? Es que es imposible. Entonces, bueno, no es mi objetivo ni nunca, nunca lo he hecho en YouTube. Empezamos con el podcast en su momento sin imagen, si ustedes recuerdan. Esta que es ya la tercera temporada con imagen y bueno, la segunda también la hicimos ya también con vídeo. Cuando digo imagen me refiero con vídeo. Pero al fondo de este podcast es ese, ¿no? Es intentar, ya sé que es contra, digamos, producente en términos económicos. Sí, ganaría mucho más haciendo vídeos cortos. Me costaría muchísimo menos tiempo también. Pero no quiero dejar de perder la esencia de lo que es para mí este podcast y lo que creo que ustedes también valoran, en definitiva, o al menos quiero creer que es así. Así que no, no voy a utilizar más vídeos, o sea, no voy a hacer así a corto plazo vídeos cortos. Pues quizá cuando despidamos el podcast lo que sí que voy a hacer es como coger los momentos más interesantes de toda la temporada y sí hacer vídeos más cortitos para no dejar sin contenido el canal durante tantos meses. Luego, por supuesto, sí que habrá podcast exclusivo. Quede decir que lo tendrán disponible la semana que viene, grabado con Fernando Díaz Villanueva sobre la historia criminal del comunismo. Entonces, bueno, eso sí, eso siempre va a seguir siendo así, pero vídeos cortos ya lamento que es que por falta de tiempo y luego que en realidad no es mi... En fin, yo entiendo que hay gente que sí, que les gusta eso, pero es que a mí no. Y lucho un poco contra ese corto plazismo en todos los aspectos de la vida, incluso también en la información. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano. En primer lugar, gracias por tu programa y gracias por haber traído a tu podcast a Gonzalo y a Daniel. Soy seguidora suya desde hace un tiempo y la verdad es que es un lujo que los hayas podido entrevistar. Mi pregunta está, de hecho, relacionada con la idea de identidad nacional y de defensa de España que tienen Gonzalo y Daniel en sus libros, porque yo me acordé de un directo que hiciste hace poco en tu canal, con Fernando Díaz Villanueva y Juan Ramón Rayo, en que ellos, claro, de la forma tan fría y aséptica con que a veces miran la historia, hablaban, en el caso de Fernando, dijo que el presente es el resultado de una serie de carambolas que se han ido dando a lo largo de la historia y, por ejemplo, dijo que España es una realidad que no tiene por qué existir siempre. Y Rayo, por su parte, alguna vez le he escuchado decir defender el derecho de autodeterminación de Cataluña al entender que una unidad más pequeña de individuos se puede separar voluntariamente del todo. Y, claro, esto choca frontalmente con lo que defiende Gonzalo en hispanofilia, donde hace un elegato contra los que están contribuyendo a destruir a España, ya sea de forma consciente lo que él llama la anti-España, que serían los regionalismos separatistas y la izquierda que le sigue el juego, y la España inane, que es esa que, por inacción, está contribuyendo a la ruptura de España porque se dedica a reivindicar banalidades como los logros deportivos, la gastronomía, y se olvida de lo realmente importante que es el legado histórico español. Bueno, y yo te quería preguntar tu opinión al respecto sobre compatibilizar la defensa de España como lo hacen Gonzalo y Daniel desde el liberalismo, porque intuyo, por lo que has dicho en otras ocasiones, que tú no miras la historia de la forma tan desapasionada como lo hacen otros liberales, pero me gustaría conocer tu opinión en más detalle. Muchas gracias. Pues como muy bien comenta, y la realidad es que yo, por supuesto, que estoy en contra de lo que se llama ese derecho de autodeterminación por parte de una parte muy pequeña de la población. Porque primero, aquí hay varias cuestiones. Podemos enfocarlo desde dos puntos. Uno, desde el punto que también, bueno, Gonzalo en su libro, justamente, Hispanofilia, lo aborda de esas dos perspectivas. Una, desde el ámbito, digamos, legal. Es decir, oiga, usted quiere independizarse, que Cataluña sea independiente, que es seguramente el tema, ¿no?, que más debate genera. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Lo puede hacer de forma legal. Puede conseguir las mayorías necesarias en el Congreso y en el Senado y efectuar un referéndum de autodeterminación. Eso no está prohibido. Se puede hacer. Tienes los mecanismos legales para ello. Luego hay otra cuestión, y yo no lo haría tanto desde la vía legal, porque luego también muchas veces es, bueno, en el caso, imaginen una Cataluña independiente. Lo digo por el concepto liberal, ¿no?, que se tiene. De autodeterminación, el cual yo, ya saben que hay varias, no todos los liberales piensan lo mismo al respecto. Incluso muchas veces se malinterpreta al propio Mises, que en su momento hablaba del derecho a autodeterminación. Si esa zona, como es el caso de Cataluña, se independiza, luego tiene la potestad Barcelona para independizarse de esa nueva Cataluña. o la región de Tarragona, la famosa Tabarnia. No, ¿verdad? Entonces, claro, ya el debate, que ese debate puro, que nunca existe en estos casos, y esto hay que tenerlo presente, pues ya evidentemente nos hace que solo con ese argumento se pueda estar en contra. Pero luego hay una cosa que a mí me parece que es mucho más importante, porque es cierto que las leyes pueden cambiar. Entonces, a mí, cuando defienden la unidad nacional, o España, lo ponen en un papel, en este caso la Constitución del 78, hombre, pues no. Porque la Constitución del 78 está ahora. Pero realmente España no es Bélgica. Que Bélgica sí que es una creación artificial. España no lo es. Es decir, nosotros, y esto lo explicaban muy bien Gonzalo y Daniel, no dejamos de ser herederos de. Y en el caso de España, los catalanes, por mucho que nos quieran vender lo contrario, nos quieran convencer de que son enormemente distintos al que vive en Zamora o al que vive en Madrid, en el fondo, nosotros somos lo mismo. Compartimos la misma cultura. Y este punto, que es muy importante, viene precisamente por siglos y siglos de historia que han conformado lo que es hoy en día España. Repito, España no es Bélgica. Igual que nosotros los españoles somos diferentes a, por ejemplo, un finlandés. Aunque compartimos muchos puntos en común, sobre todo, esto es, bueno, cuando hagamos el podcast del cristianismo lo explicaremos, pero la realidad es que esa homogeneidad, entre comillas, porque luego claro que hay diferencias, pero son matices. Lo que pasa es que nos intentan convencer de que el hecho de que un plato de comida, incluso, es, bueno, pues el sumum de la diferencia cultural. Es que nosotros cocinamos este plato aquí y allí en el norte no lo hace. Pero bueno, usted me está tomando el pelo. No, pero se utiliza eso y especialmente la lengua. Porque la lengua, que es principalmente lo que más nos une, es una de las causas y por eso son tan pesados con esta cuestión. Lo hemos visto ahora con las leyes que se hacen de inversión lingüística, que desde luego es un problema enorme para España. Porque nosotros no, pero las próximas generaciones sí que pueden sufrir desde luego esas consecuencias, de esa diferenciación con el resto, de decirnos que ni siquiera me puedo entender ni puedo hablar con el que vive en Extremadura. Esto es el objetivo final y por eso son tan pesados con la lengua. Pero nosotros como individuos, cuando muchas veces hablamos de no, deberían tener derecho a decidir, en primer lugar están decidiendo sobre España, es decir, a los que vivimos fuera de Cataluña también nos afecta. También nos afecta. Luego hay otro punto. ¿Hasta qué nivel somos nosotros como esas ganas de hacer ese nuevo superhombre de que nada importa? De que poco menos que podemos moldear todo desde cero. Nosotros somos herederos de, no padres de nada. Entonces este punto es muy, muy importante. Porque cuando hablamos de España, España, repito, no es lo que ponga en una constitución. Va muchísimo más allá. Y por motivos políticos, porque no son motivos, podemos decir, casi antropológicos, sino políticos, puramente políticos, desde luego que no se puede justificar lo que es la ruptura de algo que es mucho más. España no es el Congreso, no es el Estado, no es el Ministerio de no sé dónde, no, no. Es muchísimo más que lo que quede reflejado en un momento determinado. Y eso que es en definitiva lo que conforman las naciones y lo que les permite que dentro de esa diferencia que hay entre un español y un alemán o un español y un belga es precisamente lo que hace que no podamos decidir sobre cuestiones de las que nosotros realmente no tenemos la potestad. Entonces, a partir de ahí, y yo entiendo que hay veces que algunos liberales que, claro, sí que juegan más desde esa perspectiva de que todo puede ser cambiado, de negar la tradición, de negar el pasado, de negar cuestiones que son mucho más profundas y poco menos que, y esto a veces hay que comentarlo y yo soy muy contrario a esa corriente liberal, cuando dicen que la naturaleza humana incluso, pues bueno, es relativo. No, no, hay cosas que no son relativas, que son como son, te gusten o no te gusten. E incluso, aunque tú creas que estás al margen de esas cosas, no lo estás. Porque, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, el caso de ser español, son muchas cuestiones, muchas características, ¿no? Obviamente, cada uno tiene un carácter distinto, pero hay unos puntos en común. Hay unos puntos en común. Y esos puntos en común, precisamente, se ven reflejados en Cataluña. Por supuesto que se ven. Si nosotros hubiésemos nacido en un país como Árabe Saudí, y es el ejemplo que más me gusta poner porque el 99% de la población es wahhabí, seguramente no estaríamos ni debatiendo de lo que debatimos ni seríamos como somos. Por lo tanto, por supuesto que influye muchísimo de dónde venimos. Y hay cosas que tú no puedes cambiar, igual que tú no puedes cambiar a tus padres, estos son tus padres, te gusten más o te gusten menos, y tú eres hijo de, y siempre vas a ser hijo de, pues esto es lo mismo, usted es español. Por mucho que pretenda no serlo, y por mucho que le desagrade, usted es español. Pero no porque lo ponga en su DNI, que esto muchas veces es el recurso, sino porque todo lo que usted es cultural, personal, de carácter, son reflejos de siglos de historia que le hacen ser así. Y esto no es usted nadie para ni siquiera someterlo a votación. O sea que yo iría más también, y de hecho mi postura no es tanto cuestiones legales, porque a mí el debate legal me parece que es muy superficial y que al fin y al cabo dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que España es lo que pone en una constitución? Esto es lo que usted me está vendiendo. España es lo que pone en un papel en un momento determinado. Y si ese papel se modifica dentro de X años, entonces será otra cosa. No. La respuesta es no. Hay pocos países que pueden decirlo, porque luego hay otros, que desde luego, le pongo el ejemplo de Bélgica, pero hay otros tantos que realmente, bueno, eso es lo que dicen los británicos de Belgium. Dicen, Belgium is not a nation and it's an artificial creation. Bélgica no es una nación, es una creación artificial y es que es verdad y se mofan de ese tipo de naciones creadas de forma artificial. El caso de España, no. El caso de España, no. Así que bueno, recomiendo que lean el libro de Gonzalo, que además lo tengo aquí. Hispanofilia, España frente a su destino, porque todo eso está aquí explicado. Y ya les digo, a mí la parte legal, que también la aborda aquí Gonzalo, yo nunca recurro a ella, o sea, no creo que sea decir, no es que la constitución, no es que la constitución no da igual, es que no es España lo que pone en un papel, es muchísimo más. Y desde luego, usted no es nadie, por motivos políticos, hacer que España pueda dejar de existir como tal, para convertirlo en lo que usted considera oportuno, a través de los mecanismos legales que le permitan la constitución, y así reventar el país. No. La respuesta es que no. Por eso soy contrario a la secesión de Cataluña. Vamos con otra pregunta, en este caso es escrita, que me dicen, hola Jano, me gustaría saber, respecto a las elecciones andaluzas, ¿cuál es tu opinión? Tengo que ir a votar el próximo domingo y todavía no lo tengo claro. Muchísimas gracias, un saludo, Mario. Pues bueno, realmente, en lo de las elecciones andaluzas, yo lo he dicho en varias ocasiones, pero no tengo ningún problema en decir a quién votaría, yo votaría a Macarena a Olona en las próximas elecciones en Andalucía. Y me dicen, ¿pero por qué? Pues simplemente por varios motivos. El primero de ellos, y no deja de ser importante, es que en la pandemia, ya nos hemos olvidado, pero en la pandemia ha existido un despotismo salvaje y brutal por parte de muchísimos gobernantes, con la excepción del Oasis, ha sido la Comunidad de Madrid y fue una, por no decir, la principal razón por la que voté a Isabel Díaz Ayuso y no tengo ningún problema en decirlo públicamente, igual que lo dije en su momento y siempre lo diré y es que este complejo que tenemos aquí en España es decir, no, no, te voy a decir a quién vota porque luego si lo hacen mal, o luego si lo hacen mal, tampoco es que hayas suscrito un acuerdo de lealtad infinita y que poco menos que entonces si lo votas te hace responsable de todo lo que hagan, pues no, en un momento determinado crees que uno es el mal menor, porque esto hay que tenerlo muy presente, aquí se vota ya con la degradación que vivimos como el mal menor, es decir, ¿qué tengo enfrente? Y en este caso, en el caso de Andalucía, a mí jamás, jamás, nunca podría depositar el voto en un tipo que ha ido pidiéndote cuántas dosis llevabas acumuladas para tomar una cerveza, que yo entiendo que esto ya se nos ha olvidado, pero que es que es una locura, que ha otorgado más derechos a los perros que a los seres humanos, que sí, que los perros son muy monos y muy bonitos, a mí me encantan los perros, pero es un delirio, igual que tampoco creo que en el caso de Andalucía es verdad que gestión económica tampoco era difícil, ha sido mejor que los gobiernos socialistas, totalmente de acuerdo, es un poco como con Feijó, que siempre se ven de, bueno, pero sus resultados económicos, sí, sí, son buenos, pero igual que no vive solo el hombre de este tipo de excels, no te los alimentamos de excels, y al menos yo no lo veo así, creo que cosas que son mucho más profundas, uno puede decir, bueno, pero eso es un detalle, no, es un detalle fundamental, es que tú estás votando a una persona que ha despojado de su estatus de ciudadano a miles de ellas, esto es delirante, esto es delirante, aunque ya no se hayamos olvidado, es una auténtica locura y una auténtica aberración, y reflexionen por un momento, recuerden por un momento qué es lo que hemos vivido, recuerden por un momento qué es lo que nos han hecho pasar, cuando decían, te dejo una horita para pasear, se nos ha olvidado, es una auténtica locura, entonces, ya simplemente por eso, y porque tampoco existe realmente ninguna intención de cambio, o sea, de hecho, Juanma Moreno, todos los dogmas, que en definitiva son los principales dogmas que hay en este sistema lococrático, en lo que es la cuestión del cambio climático, la cuestión del racismo, la cuestión de la igualdad, la cuestión del feminismo, los compra, entonces, yo personalmente creo que Vox, más allá de, pues al contrario, muchas cosas, por ejemplo, al sistema autonómico, yo no solo estoy a favor del sistema autonómico, sino que creo que todavía se tiene que descentralizar muchísimo más el poder, y que incluso, que hasta casi cada municipio tenga prácticamente todas las competencias, cuanto más descentralizado esté el poder, mejor, Vox evidentemente es contrario a eso, pero sí que creo que Vox esté en el gobierno, y en el caso de Macarena Olona, en Andalucía, me parece que es fundamental, porque precisamente, esos dogmas los va a atacar desde dentro, y eso es muy importante, es muy importante, porque luego la masa ignorante en realidad, funciona con estímulos, ahora nos dicen que Black Lives Matter, pues Black Lives Matter, que ya no matter, pues no matter, ya da igual, entonces dices, pero bueno, ¿esto qué es? Matter o doesn't matter, bueno, pues lo que me digan, entonces si me dicen que sí, pues sí, ¿qué es lo que dicen las instituciones? ¿qué es lo que dice, qué es lo que se oye, ¿cuáles son los rumores que se oyen por ahí? Pues eso es lo que hago, y eso realmente es algo que es fundamental, y yo entiendo que hay gente que dice, bueno, pero si una persona como liberal, pues mi caso, no puede apoyar a un partido que en muchas medidas son antiliberales, ya, pero es que ya lo que tienes es antiliberal, es que lo que tienes ya es antiliberal, entonces como estamos en unos niveles de degradación tan, tan bajos, tan bajos, yo particularmente, en este caso apostaría desde luego por Vox y votaría a Macarena Olona en el caso de Andalucía, por los motivos que digo, porque creo que es, bueno, creo no, esto no es una opinión, esto ya sí que es un hecho, es el único partido que pone esa discordancia en cuanto a estos nuevos dogmas se refiere, estas nuevas religiones de Estado que nos han estado vendiendo durante tantos años, esta es la realidad, y esto no significa, pues mucho tonto por ahí, que cuando uno vota a alguien es poco menos que ya, bueno, 100% voy a estar con lo que hace, pues no, luego evidentemente hará cosas que te gustan más o que te gustan menos, pero votas en el sentido de mandar un mensaje, y no olviden nunca, y esto es importantísimo, que los cambios reales no son que gobierne uno que gobierne otro, sino que la sociedad los demande, y así cambian todos los políticos de parecer, de la noche a la mañana, porque viven de los votos, entonces, si existe una formación que va en contra de ciertos dogmas y que recibe un gran apoyo popular, no tengan la más mínima duda que el resto cambiará de idea, porque viven de los votos, y ese es el mecanismo natural de los cambios, es ese, igual que ha pasado en los países nórdicos con la cuestión de la inmigración, es exactamente lo mismo, el Partido Socialista danés, ahora tiene un programa que vamos, no tiene ni Vox, ni Vox, entonces dices, vale, ¿se han vuelto fascistas, racistas, los socialistas, daneses? No, por supuesto que no, sino que simplemente a los que hace años llamaban racistas, fascistas, etcétera, etcétera, y toda la reta y la deistas que siempre se utilizan, han dicho, bueno, es que existe este problema, y la solución viene por este tipo de partidos, y este tipo de partidos cada vez tiene más votos, yo necesito esos votos, cambio de parecer, y admito que estaba equivocado, porque es gente que no suele creer en nada, esto hay que tenerlo muy en cuenta, muchos son políticos de profesión, y hoy en día están ahí, mañana están en otro sitio, da igual, mercenarios de la política, entonces es importante que desde mi punto de vista, y vamos, ya saben ustedes que yo estoy completamente en contra, completamente en contra de esos postulados que se defienden y con los que nos martillean constantemente, creo que debe haber una nota de decir, aquí hay un partido que está en el gobierno que no los compra, luego evidentemente, y esto siempre pasa, una cosa es cuando estás en la oposición y otra cosa es cuando gobiernas, que es más complicado, pero ya es un cambio, ya es el principio, y es la manera la que hay con este sistema, no existe otra opción, entonces bueno, yo desde luego en las elecciones andaluzas votaría a Macarena Olona, pero eso, ya les digo, es una opinión, y obviamente cada uno vota a quien le dé la gana o no, se queda en su casa, que tampoco pasa nada, cada uno, como debe de ser, hace lo que considere oportuno, vamos ya con la entrevista, la entrevista, pues como les comentaba, hoy tenemos un invitado de lujo, don John Sistiaga, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, encantado de que me tengas aquí en tu casa, en este rincón liberal y libertario, sí, luego hablaremos de eso, pero lo primero es tu nuevo libro que me ha gustado muchísimo, Furgatorio, que es un libro que realmente podemos decir que es un tema tabú, y diciendo con ese programa que tú hiciste tan conocido de tabú, de temas tabús, sobre todo tú siendo vasco, lo has vivido muy de cerca, ¿por qué escribes ahora este libro? Cuando parece que todo el mundo ya es un tema que no quiere hablar, ¿no? Pues precisamente por eso, ¿no? Y precisamente porque creo que de mi experiencia como vasco, que nace en la ciudad donde ETA comete su primer crimen, el año anterior a que ETA se fundara o cometiera, iniciara su andadura terrorista, como tipo cuya adolescencia ha sido atravesada por la violencia de una organización terrorista, ¿no? su mera presencia y como periodista que ha tenido que cubrir muchas veces atentados, funerales, detenciones, manifestaciones, pues tenía un montón de cosas ahí que no se habían podido contar en su momento. Y luego, como periodista que después ha retratado muchos lugares donde la violencia ha marcado la vida de sus habitantes, ¿no? Me he dado cuenta que se repiten una serie de patrones y el patrón principal es que como no cierres bien las heridas, estas se acaban otra vez generando septicemia en todo el cuerpo social. Como no cierres todas las cuentas pendientes y sobre todo, como no identifiques a aquellos que se han ido de rositas, esto se te puede volver luego como un bumerán, ¿no? O sea, esto no viene otra vez a generar la historia de la pelea por el relato y todas esas tonterías. Yo quería contar una historia que llevaba dentro y que estaba muy apuntada en todas mis libretas de años y años de periodismo. Confidencias de policías, de etarras, cosas que no puedes contar, jueces que te dicen esto o lo otro, esto no se puede decir, claro, John, esto no se puede contar. Todo esto me ardía en las libretas. Entonces, pasado un tiempo donde algunos de los que hablaron han fallecido, otros me han dado permiso para contar, cambiando un poco nombres, y luego que el tiempo te hace ver las cosas por fin ya de otra manera, ¿no? Entonces digo, es el momento de venir y pegar una patada en ese oasis que es el País Vasco, ¿no? Donde se vive una dulce amnesia colectiva donde todos están muy guay y qué bien se vive y es que en Euskadi se vive de puta madre, como dicen todos, ¿no? Claro, ahora sí, pero... Hubo una época en la que no. Hubo una época en la que no y algunos están por la calle tomando potes y yendo a ver los partidos de la real sociedad, ¿no? Y nadie les dice nada, ¿no? Bueno, el libro, no vamos a desmenuzarlo evidentemente, pero es, digamos, es un terrorista que hace una confesión. Dice, yo voy a reconocer una serie de crímenes, pero a mí me ha gustado mucho el libro porque es como también la naturaleza humana no se ve reflejada en los dos bandos, por decirlo de alguna manera. A cambio de que yo reconozca esto, tú, en este caso el señor Sánchez, podríamos decirlo, que no tiene nada que ver con el presidente del gobierno, pero ese es el apellido, también tienes que reconocer ciertas cosas. Sí. Entonces ahí es como una lucha que al fin y al cabo sigue estando vigente un poco en la calidad, Sí, ahí es donde realmente está el tema tabú. Te voy a corregir, pero yo no creo que hubo dos bandos. Bueno, vale. Tenemos que quitarlo, o sea, no hubo ni dos bandos ni dos violencias, solo hubo un bando. Bueno, el que mataba. El que mataba. No, el que mataba. Los bandos me refiero, quería decir, los que asesinaban y los que ponían... Exacto, exacto. Obviamente no, como un conflicto civil realmente. El libro trata de generar una serie de contradicciones. A mí lo que más me ha gustado, voy a hacer aquí una confesión, es que a su abuela le ha encantado. Que me digas eso. Sí, sí. A tu abuela le ha encantado. 88 años tiene ya. Esto es la marca. Lo que dicen las madres o las abuelas es lo que importa, no lo que digamos nosotros. Si le ha encantado ya, me está diciendo ya muchas cosas, porque estas señoras seguramente ha vivido mucho y sabe mucho, aunque solo sea por haber estado informada. Otra cosa es cómo está escrito y la sensibilidad y tal. Lo que plantea esto, efectivamente, es una historia que está ahí. Es decir, hay mucha gente que ha salido de rositas. Hay mucha gente que no ha pagado por lo que hizo. Y sobre todo, lo que plantea este libro es aquellos a los que nunca se les va a poder pillar. Porque no han dejado ninguna huella, ninguna pistola, ni hay ninguna traza de ADN, ningún piso franco. No, estos eran los que estaban en la sombra. Los que empujaban a los otros, a los jovencitos idealistas, para convencerles de que iban a ser héroes, gudaris, mártires por la causa. Esa gran falacia de que estaban dispuestos a sacrificar y dar su vida. La gran falacia para no decirles no, vas a empezar por matar. Luego, igual si eso, además, tú también vas a morir. O vas a ir a la cárcel o al exilio, pero vas a empezar por matar. Entonces, todos estos que nunca pagaron, estos apóstoles que están siempre ahí en las sombras, generando el ideario, y están siempre en despachos, en universidades, en gabinetes jurídicos, en parlamentos, en redacciones periodísticas, son los que nunca se les va a pillar y los que, coño, al menos, tienen una responsabilidad ética. Y luego, el tema tabú, gordo, que hay aquí, no es que un antiguo terrorista, que además está muy bien situado en la Euskadi de ahora, es un personaje que dirías, no, tú, sí, yo, y otros como yo, no solo va a reconocer lo que hizo, sino que le ponen un brete al comisario que le torturó hace 35 años de hacer lo mismo. Aquí no quiero hablar de dos violencias, no, lo que sí que hablo es que hay un tema tabú y es verdad que no, que cuesta reconocerlo y cuesta asumirlo y es que hubo una violencia en el País Vasco que se programó desde algunas comisarías o cuartelillos, no de manera sistemática, pero sí por elementos incontrolados, más o menos incontrolados, hubo hasta una guerra sucia, que esto generó una desafección por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en mucha gente y que un comisario que ha sido torturador y está basado en hechos reales, en torturadores reales, se le ponga en ese brete, en ese purgatorio de expiar su propio pecado, no purgarse a sí mismo, es decir, yo también lo hice, es un poco, digamos, el planteamiento de la novela, va un poco más allá, obviamente, porque aquí lo que tenemos y el malo, sobre todo aquí, es el compañero terrorista del que quiere confesar que aquí dice, oye, no, con lo bien que vivo, con lo bien que estoy, con la pasta que tengo, con tal, voy a tener que decir ahora que yo secuestré o maté, ¿no? Joder, quedan 300 y pico asesinatos sin resolver, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, Jano? Que hay 200 personas, por lo menos en Euskadi, que tendrán entre 65 y 85 años ahora que saben lo que pasó, ¿no? Que lo hicieron ellos o que saben quién lo ordenó o por qué se hizo, o sea, que tienen las respuestas, ¿no? Que todavía muchas víctimas quieren dar. Aún así, esto significa como el 40% de los asesinatos de ETA. En el caso de Lyra, por ejemplo, el 70% de sus asesinatos quedaron impunes. Ya sabes que yo siempre miro un poco en otros lados para ponernos, para dimensionarnos, ¿no? O sea, que no es algo que solo pase aquí. Sí, eso es verdad que no es algo que pase aquí, pero es algo que realmente ahí es donde ese purgatorio, ¿no? De mucha gente que lo hizo mal, algunos arrepentidos de corazón, porque ahí es una cosa muy importante, es como las élites siempre utilizan y ellos luego nunca son los que pagan las consecuencias, es decir, el líder de cualquier grupo terrorista, o si lo llevamos a, tú que has estado mucho por la zona de Afganistán, Irak, ellos nunca son los que se inmolan por allá. No, no, no. O sea, ellos no son los que van a sufrir las consecuencias, sino que utilizan a esos jóvenes que muchas veces, pues bueno, ese idealismo o manipulación o lo que sea, o el no tener salida en su vida personal les lleva a cometer este tipo de crimes. Sí, bueno, tú lo has dicho, manipulación, ¿no? Es decir, no se utilizan tácticas diferentes a las de captación de cualquier secta, ¿no? Es decir, es al final, no se suele coger a los listos de la clase, ni a los líderes de la clase, esto te lo cuenta cualquier ex miembro de una organización terrorista que te dice, a ver, que yo era, con todo respeto, conductor de de excavadoras, con respeto para los conductores de excavadoras, pero quiero decir que es un tipo al que, bueno, lo captas y es que esto lo he visto en muchos sitios, pero por hablar de experiencia personal, todo el que tenga cincuenta y tantos años y haya vivido en Euskadi, como yo, todos hemos ido a clase con gente que luego se ha metido en ETA, o con gente que luego ha sido víctima de ETA, o hemos sido víctimas de ETA, después, este es el ecosistema en el que te crías, ¿qué gente captaban? No voy a decir los más débiles, pero sí los más susceptibles de manipulación, puedes hablar de una secta, o de mijadistas, o de Lira, o de las Farc, o de ETA, me da igual, al final, gente a la que le vas cautivando, diciéndole, joder, es que tú tienes algo especial, vente con nosotros a una marcha al monte, vente a una manifestación, tenemos una asamblea, le haces hablar, le pones en primer lugar en la manifestación, le das un día, bueno, una piedra, o un cóctel molotov, tú tienes lo que hay que tener, gente como tú es la que se necesita, entonces, este señor, que te lo está diciendo y luego se va a comer su bacalao al pipí en la sociedad gastronómica porque no se va a mezclar, te deja luego ahí, ¿no? Y estos mecanismos de captación son muy básicos y son muy iguales, ¿no? Al final consigues que haya gente que de verdad se cree, se cree que tiene que matar por una causa, llámale religiosa, étnica, o política, ¿no? Les engañan, les engañan, ¿no? Y el libro reflexiona sobre muchas más cosas porque he hablado con muchos antiguos sexterroristas o gente que ha utilizado la violencia, ¿no? No puedo decir que eran psicópatas, he encontrado a alguno, psicópatas es decir que le gusta matar, pero esto, psicópata, como en la sociedad, hay un 1%, no sé, en todos los lados, los equipos de fútbol o las empresas y las organizaciones terroristas. El resto no lo hace por gusto, lo hace porque les han convencido con un argumento que es un patrón que se repite, Jano, el de hacerles creer que su violencia es buena, que hay una violencia necesaria, hay una violencia virtuosa, hay una violencia que se contrapone a la violencia mala que es la de los otros, la opresora, la que no nos deja ser nación o no nos deja ser musulmanes o no nos deja ser hutus o no nos deja ser de izquierdas o de derechas, no sé, vete tú a saber. Sí, sí, cualquier. La violencia de los otros es mala, pero la nuestra es buena. Entonces, este es el inicio de un camino donde vas sucesivamente pasando líneas rojas, ¿no? Desde el primer comunicado de fundamos una urbanización para la liberación de, al segundo comunicado donde tienes que aceptar que has matado a alguien, asumir una muerte, justificarla. Tercera línea roja, cuando matas a un civil. Ah, pasaba por allí, chivato, era un chivato. Cuarta, cuando ya empiezas a matar a niños porque le han pegado una patada a una bomba sin querer o porque pasaban por allí. Entonces, ya tu idea inicial, por muy pura que fuera, está marcada, o sea, no hay nada que pueda crecer sano cuando se riega con sangre, ¿no? Y pese a esto que parece tan fácil de entender porque el no matará se existe en todas las culturas, en todas, todo el mundo sabe que matar está mal, a todo el mundo le enseñan que matar está mal. Ahora, ¿qué ocurre para que haya alguien que se salte ese mandamiento? Pues que les convencen de que es necesario saltárselo y que es necesario matar para no tener que matar más. Hay que matar ahora para no tener que matar más o que no nos maten a nosotros, ¿no? Esto es todo muy, parece muy loco y muy bizarro, pero si desciendes, esto es lo que hay. Sí, es como justificar que esas muertes son unas muertes que van en el sentido de esa causa, la misma que te dice que no matarás, para que así por fin se pueda llegar a ese punto, ¿no? Claro, no había organización más católica que el IRA, por ejemplo, irlandesa, o sea, de misa dominguera, pero sin embargo, bueno, es que es muy fuerte, por no decir la primera y la segunda ETA, es decir, una organización donde, bueno, donde casi todos sus componentes y sobre todo todos sus dirigentes se habían creado en colegios además de curas o de monjas, Con educación cristiana proveniente de la época franquista y tal, en esa zona, el papel de la Iglesia Vasca también fue importante en la creación, digamos. sí, yo no creo que en la legitimación pero sí en la, y esto ya lo han dicho, obispos como Uriarte, lo hicimos mal, lo hicimos fatal, sobre todo en los años de plomo, no estuvimos a la altura de las víctimas, ¿no? Porque todavía en aquellos años se mezclaba mucho el defender, el defender el ideario final, oye, que la independencia puede ser un objetivo político legítimo, o el defender tu forma de ser como vasco puede ser legítimo, claro que es legítimo. Ahora, se confundió durante muchos años que eso no se puede hacer en ningún caso matando, matando al de enfrente o dando certificados de vasco, ¿sabes? Sí, es muy peligroso cuando empezamos con los certificados de buen o mal vasco o buen o mal español. Certificados de virginidad racial o nacional o... entonces ya es un proceso. Es un proceso también donde empiezas con pequeñas chorraditas que luego al final se convierten en dogmas. Sí, pero en el engranaje siempre está ese concepto de si quieres ser un buen vasco, español, lo que sea, tienes que seguir estos mandamientos porque si no... Y ahí es como luego se empieza a crear los odios, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que en el engranaje está... Has dicho una cosa muy interesante, has hablado de ética de víctimas. Tú crees y ya moviéndonos un poco más en el ámbito de lo que es el periodismo y tú que eres periodista, ¿tú crees que las víctimas están abandonadas? O sea, yo por ejemplo cuando escribo alguna vez Recuerdas víctimas de ETA, a mí me dice que los mensajes es olvidemos ya este tema. O sea, amnesia colectiva decías también antes. Es como... Te mandan mensajes de olvidemos este tema. Sí, a veces de oye, no escribas sobre esto, es como... Ya. No nos molestes otra vez con este asunto, ¿no? Porque es lo que tú decías, esa herida que todavía está... Mira, respeto absoluto por todas y cada una de las víctimas, pero como en todos los lugares hay víctimas de un tipo y víctimas de otro, ¿no? Hay víctimas que están a gusto viviendo pues en... en el odio o en la venganza o en el resentimiento. Hay víctimas que están a gusto en la transparencia, en el abandono, en que no me digan nada, no quiero saber nada de nadie, que ni siquiera se sepa mi nombre o que yo soy víctima de o hija de... Hay otras víctimas que están encantadas de conocerse. Sí, es verdad. Hay víctimas que están encantadas, ¿no? Cuando yo creo que el principal... el principal fundamento de una víctima es dejar de ser víctima, ¿no? en algún momento porque si no no cierras el duelo. Y luego hay otras víctimas que tienen otra postura que están explorando otros terrenos, ¿no? Más complicados de entender, yo las he conocido a muchas de ellas y es muy complicado de entender que es el de la restauración, el de los valores restaurativos o la justicia restaurativa, es decir, enfrentarse con la persona pues como más sabe con la persona que mató a su marido, ¿no? Ha habido un montón de encuentros de este tipo. No sé si son del todo sanadores o no, porque cada víctima lo recibe y lo percibe de una manera. Y en cuanto a que estén olvidadas, yo creo que no, yo creo que no, nadie olvida a una víctima, pero como dice uno de los personajes del libro, que es una víctima, la víctima es la única que no elige su condición, un terrorista o como el caso de todos los personajes, un policía, torturador, elige lo que quiere hacer, ¿no? De manera voluntaria, voy a matar o a este le voy a dar dos hostias, lo elige, da ese paso, suspende su ética durante un tiempo, deja de ser casi humano durante el tiempo que dura su maldad, pero la víctima no, la víctima salía un día por la puerta de casa y pum, y le tocó, no elige su condición, por tanto, al no elige su condición es alguien que es como que de repente deja de ser quien era, se convierte en la hija de, el sobrino de, el padre de, ¿no? Conozco muchísimas víctimas que están, que están en el tránsito y decían, hostia, yo quiero que te volverá a tener mi nombre como era, mi nombre y mi apellido, no soy la hija de, al que mataron, ¿no? Todas estas víctimas, por supuesto, te insisto, el colectivo es gigante, complicadísimo, por tanto, erigirse en voz de las víctimas es algo que ha ocurrido, ¿no? Y que, pues, no todo el mundo estaba de acuerdo, primero, porque además creo que ha habido una utilización partidista en muchos casos, ¿no? Sacar la bandera de las víctimas enseguida, ¿no? Muchas víctimas se han sentido incómodas en ese lugar, ¿no? No quieren ser utilizadas, ¿no? Y luego el libro ahonda en algo que a mí me parece que ha pasado en los últimos años. No es que las víctimas hayan sido olvidadas, pero cada vez que recordamos a una víctima, sobre todo en los 70, en los 80, ¿qué es? Es una fotografía en el periódico del DNI de alguien de los años 70, 80, copiada y fotocopiada y fotocopiada en las redacciones cada año para volver a poner el nombre. Hemos descorporizado a las víctimas y si te pones a hablar, yo he hablado con muchas familiares y te empiezan a esa víctima a la que yo solamente tenía por, pues no sé, un general o no sé, un ingeniero de Lemóniz a la que solo tienes como esa fotito que te quedó en el periódico y hablas, vas a la casa de estas personas, joder, descubres la persona que hay detrás de ese nombre, de esa víctima de ETA, año 83, ¿no? Pues fotos en la playa, fotos en el parque de atracciones, fotos en el bar con los amigos, en una sociedad gastronómica, cantando con los hijos pequeños, que reconoces al hijo que está ahora hablando contigo, esto es lo que habría que hacer con las víctimas, ¿no? Esto sí que sería bueno, es decir, volver a cambiar todas las fotos de las víctimas y que dejaran de ser este cuadradito de eso en la cara en blanco y negro para decir, es que había una persona detrás, coño, ¿no? Totalmente de acuerdo y luego has dicho una cosa también, víctimas de ETA, ¿tú te consideras o has, en los años duros que tú como vasco, claro, a ti personalmente como, ¿cómo fue tú? No digo tu relación. Ah, bueno, pues salir en una lista del comando de Gnosti y que te pongan vigilancia. Sí. Claro. O sea, tú lo pasaste también. Bueno, yo ya estaba acostumbrado a moverme por otros territorios, que decía, en mi caso, y perdona la sobrada, que me van, o sea, hay que tener cuidado, sí, hombre, tienes que tener cuidado, contra vigilancias, mirar debajo del coche, todo lo que hacía miles de personas en el País Vasco, Que además vivían allí, yo ya vivía en Madrid, pero siempre venía, Dios, si tengo de lentifada, tíos, es que he visto tíos que han hecho pum delante mío, que he tenido mi hotel en Jerusalén, macho, la cabeza de un tío aquí, la pata allí, sé todos los cuentos, sé todos los tipos de terrorismo, y ahora a mí no me vais a callar ahora, más allá de eso, creo que, pues todos hemos tenido de alguna manera, o sea, todos en el fondo hemos sido víctimas de ETA, simplemente por ser de allí, y porque el País Vasco se convirtió en una anomalía ética durante 50 años, en esta Europa tan chula, donde recibía subvenciones por lo de la Unión Europea, pero joder, se mataba gente por pensar de otra manera diferente, coño, que nunca ha sabido cómo la Unión Europea no ha, no sé, que habrá que hacer algo, ¿no? Y durante todos aquellos años, y es absolutamente comprensible, pero el 90% de la sociedad vasca se puso de perfil, ¿no? No te signifiques, no vayas, que hay una manifestación, pues no es algo, que hay no sé qué, pues no es algo, que ves a menganita de tal, la hija de no sé qué, te cambias casi de acera por no tener que decirle cómo estás, o que te vean hablando con ella, ¿no? Y porque al final la presencia de ETA nos afectaba en la vida a todos, joder, un bombazo fastidiaba la vida de la comunidad durante X tiempo, no podías ir a la universidad porque habían quemado un tal, ¿no? Es decir, y yo qué sé, y en mi caso, pues peticiones del impuesto revolucionario a la familia, ¿no? O sea, pero bueno, qué sé, he visto a mi gente currando, currando como cabrones y bueno, tú un poco de esto y más un poco el libro, ¿no? Porque para, ves que estoy muy bien documentado sin tener que haber leído nada, lo tenía todo aquí. Lo has vivido en muchas cosas, sí. Claro. Y hablando de vivencias, tú has vivido, ya no solo la cuestión del País Vasco, sino has vivido muchísimas cosas. Estuviste en Irak, estuviste en Afganistán, bueno, has estado en muchísimos sitios, el que no haya visto reportajes de ahí, si es que hay alguno, que lo haga ya. Ya está perdiendo el tiempo. Tiene que hacerlo porque yo, y además cuando nos conocimos, lo primero que te dije es, de verdad te admiro. Te admiro porque esa labor periodística, eso de ir a los sitios a contar lo que pasa, que luego hablaremos del periodismo actual si te parece. Todas esas vivencias al fin y al cabo te acaban marcando, ¿no? Y para ti, ¿cuál dirías que ha sido el momento de decir un antes y un después en tu vida? ¿Alguna vivencia cuando has estado en algún país, quizá en la muerte de tu compañero? Sí, a ver, obviamente el momento más trágico que más te puede marcar, obviamente, y además fue casi contado en directo es pues cuando, cuando fallece mi compañero José Recurso, ¿no? Cuando estás, ese día que has decidido no jugártela, te quedas en el hotel, planta 14, vas a grabar desde las ventanas y punto, porque abajo hay combates y hoy no merece la pena, hoy se decide todo, hoy entran los yanquis por ese puente, vienen los marines por ahí, viene el ejército por ahí, esto se acaba y te meten un cañonazo en la habitación, ¿no? y tu compañero se te muere en las manos, en los brazos, pues seguramente ese es el momento más trágico, ¿no? Pero si me dices cuál es tu mayor, o sea, mi experiencia periodística que digas, hostias, de aquí he salido con 10 años más, macho, es cuando entrevisté a un, en Colombia al que probablemente es el mayor asesino en serie, demostrado, ¿no? de la historia, ¿no? Un tipo con 220 niños muertos y demostrado, quiero decir, porque al final el tío cantó donde estaban todos los cuerpos en los lugares en los que los había ido abandonando y se iban encontrando pues 20 cadáveres, 20 cadáveres, 10, 15, etcétera, ¿no? Y digo 220 porque hay 200 reconocidos y otros 20 que siguen estando en unas cajitas de cartón, sus restos, sus huesos en la fiscalía de Palmira allí en Colombia y donde yo estuve y no hay ADN con el que contrastar, eran niños de la calle, etcétera y no ha habido familias que haya denunciado desaparición del hijo, por tanto no hay fórmula, ¿no? Pero el resto están todos demostrados y ese tío, hice la entrevista a esta distancia, o sea, te la recomiendo si no la has visto, el tío se llama Garabito, José Alfredo Garabito, está en YouTube todo, hice la entrevista a esta distancia y te lo juro que salí con 10 años menos, más, perdón, de esa entrevista. Mi cámara, la cámara que iba conmigo, Pedrito, un surfero guapísimo de Mallorca, salió de la entrevista dos horas que estuvimos ahí y diciendo, tengo patas de gallo, ¿sabes cuando estás enfrente de la maldad químicamente pura? Y mira que yo ya llevaba malos enfrente, ¿no? Notaba, bueno, yo era la Clarice Sterling y era el Aníbal Lecter, por hacer una comparación, era el puto silencio de los corderos, tío. ¿Tú has visto las películas de Harry Potter? Todas las, bueno, sí. Hay un momento que hay unos, los dementores se llaman, unas que se, que te chupa, te chupa la energía y tal, ese tipo era eso, veía como tenía que de repente decirle, ¿y de qué equipo eres? Porque me estaba capturando, o sea, me estaba, me estaba ganando, era un tour de force de inteligencia, de, el tío me quería, me quería seducir, me quería capturar, planteía además una cosa así a esta distancia, el tío me tocaba la mano, me hacía así, y cada vez que me, era como un sartenazo, o sea, que te está tocando un tío que ha matado, me decía, si me entiende, usted como padre, de repente, de pronto usted como padre te oyó, y yo, ¿cómo sabes que soy padre? Tío, lleva 25 años aislado, solo sale una hora al patio y solo, porque si no, se lo cargan el resto de presos, ¿cómo sabes que soy padre? No, de pronto por sus preguntas, joder, o sea, creo que es uno de los momentos estos de salir de allí, teníamos una exclusiva mundial, un scoop de la hostia, nos fuimos al hotel en Valledupar, tierra del Vallenato, vamos a agarrarnos esta noche una manga, porque somos la leche, tío, oye, empezamos a llamarnos todos en las habitaciones, oye, yo estoy hecho polvo, y yo estoy, y yo estoy hecho, y los cuatro cenando en el hotel, macho, y a la cama a las 10, porque nos había comido toda la energía, tío, o sea, ese tío era la leche, ese tío era la leche, el tío se fue, pero con todos los extras, traje naranja, esposas aquí, brilletas en las piernas, papá, se van dando, se da la vuelta en el último momento, me dice, y doñón, recuerdos para sus hijos, hostia, ¿cómo te quedas? Joder, macho, ¿cómo te quedas, macho? Y eso claro, todo lo decía mientras hablaba contigo. Sí, sí, esto ya era cuando se iba, cuando se iba, yo ya estaba ahí recogiendo, a mi equipo le prohibí ni darle la mano, ni decirle hola, ni tener contacto visual, o sea, nada, lo único, macho, estaros un poco atentos, sobre todo el del sonido que estaba así, porque me voy a poner delante de él, pedí al de seguridad que se fuera, era un recinto así, transparente, de maya, pero, y lo único, tener cuidado, porque este, este es como Aníbal, que saca un imperdible daño, y lo hace así, ¿no? Estados atentos, por favor. No, eso es un pedazo de entrevista, está en YouTube, o sea, que se puede ver, y esto sí que es un ejercicio de, perdonar la autorreferencia, es un ejercicio de periodismo de la hostia, macho, por este delante, el tío es tratar de no juzgar, y tratar de meterse en su mente, y ver como el tío te está, te está intentando meterse en la tuya, o sea, capturándote, ¿no? Alucinante, alucinante. Y tú la palabra miedo, ¿qué significa para ti? Porque claro, tú has estado en muchos escenarios. Miedo es mi compañero del alma. Sí. O sea, tú cuando ibas a este tipo de entrevistas, o incluso cuando ibas a la guerra, tú no tenías miedo, no ibas con miedo, y vivías con miedo. Yo en las guerras me cago de miedo, por eso estoy aquí contigo, charlando. Por eso estoy vivo. Porque el miedo es el que, el que, si sabes controlarlo, para que no te bloquee, sobre todo en la situación donde hay que salir corriendo, es el que te va a decir, no te asomes por esa esquina, no cruces ese campo, por si acaso, que hay partes que no han crecido mucho, y a lo mejor va a ver si va a estar lleno de minas, no te asomes a la ventana, que hay francotiradores, o dale la cinta a ese miliciano, que acaba de quitar el seguro del Kalashnikov, y tiene los ojos hinchados de Kat, o de cualquier otra droga, ¿sabes? O sea, hazle caso, y muérete de miedo, ¿no? Pero es mejor salir vivo. Sí, el miedo creo que es un, es un gran compañero de viaje, ¿no? Suelo dar muchas charlas sobre un poco el, el, el miedo, el, creo que reconocer que se tiene miedo es de valientes, ¿no? Porque, los que, y ya he conocido algunos, los que van por, por ahí diciendo que no tienen miedo, y, son los primeros en caer, o son los primeros en no volver, ¿no? Y se les ve enseguida, ¿no? Vete, vete, yo ya te lo he dicho. Luego no vengas a llorar, ¿no? Y tu primer conflicto bélico, o sea, ¿cómo empiezas tú? Ruanda. 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 ¿En qué año? Pues en, qué sé, en 96, 95, 96, bueno, justo después del genocidio, ¿no? Jutu, que... Bueno, ¿tienes un documental sobre eso? Sí, lo hice luego yo, a 20 años después, porque ya uno tiene una edad, joder, y ya va a los sitios 20 años después, a encontrarse con la misma gente, a ver cómo están, y ya son colegas, aquel jovencito ya está casado y no sé cuánto, aquel señor mayor ahora es un anciano, aquel tío que estaba en la cárcel ahora ha salido, o sigue dentro, y ese fue el primer conflicto así, me dejó muy marcado, yo creo que prácticamente me ha hecho... ¿Pero fuiste por obligación o por...? No, no, fui, o sea, no hay nadie que vaya por obligación, yo no... No, pero una obligación en el sentido de decir, oye, que hay que cubrir, si estás trabajando en medio de comunicación, esto, voluntarios, y... Claro, pero es... No, no se da, no se... Eso no ocurre, o sea, tú estabas dispuesto a ir a la guerra. Yo no lo he visto, sí, no, no, yo levanté la mano, porque, oye, habrá que ir a Ruanda, y pues, yo qué sé, el jefe internacional se puso a silbar mirando al techo, el segundo dijo que tenía médico, y yo dije que estaba en la sección de nacional haciendo temas de ETA, oye, que chapurre inglés, que lo tengo aquí, lo de Ruanda, me voy a Kigali, y hacemos lo que sea, y así fue, así fue mi primera experiencia, pero vamos, yo creo que el 60% de las cámaras ya me salieron ahí, de lo que vi, porque era una guerra muy brutal, todas las guerras son brutales, pero es que aquella era a machetazos, porque no tenían balas, y con un nivel de efectividad eran 400 muertos al minuto, es decir, hicieron 900.000 asesinatos en tres meses, si haces la cuenta debe salir como 300, 400 muertos, a machetazos, ¿no? Bueno, el sitio era brutal, y sí, fui voluntario, y yo creo que no conozco a nadie que la hayan obligado, no se puede obligar a ir a alguien a un sitio que es un matadero. A la obligación me refería no en el sentido de que te metemos en el avión, sino que oye, te toca a ti, o sea, que te digan con tu nombre y apellidos, tienes que cubrir esto, y tú digas, uff, vale, voy, pero no eres el voluntario, ¿no? El que dices, no, yo quiero ir, tú sí que eres de los que decía, yo quiero ir. Obviamente luego hay pagas extras, te tienen que hacer un seguro, es decir, cubrir un conflicto, o sea, aparte de lo que ocurrió en Irak, con la muerte de dos periodistas españoles en dos días, fue el retraimiento de muchas televisiones, vía luego crisis económica, ausencia de publicidad, etcétera, a cubrir conflictos, uno, porque efectivamente te pueden matar, y eso parecía que solo pasaba en las películas, y dos, porque es muy costoso, o sea, manda sobre todo si estás en televisión, que ya tienes que mandar a dos o tres personas, ¿no? Es decir, metelos ahí, tienes que pagarles el doble, el seguro, o sea, yo cuando entraba en Afganistán, tenía que, igual me pasaba una semana en Kirguizistán, o Tayikistán, para conseguir los permisos y poder entrar, en la zona así, de los talibanes, y hasta que no entraba en Afganistán, no tenía que llamar para activar el seguro, de vida, porque claro, una compañía de seguros, oye, hazle un seguro a John Sistema, ¿qué va a hacer? ¿Va a cubrir el entrenamiento en Maldebeva? No, que se va al Don Basque, hombre, no es lo mismo, las posibilidades de que le pase algo, incrementan la póliza del seguro, ¿no? Entonces había que andar así, llamando, oye, que cruzo, que entro en Afganistán, vale, te activamos el seguro, que cutres, sí, pero, es lo que hay, claro, mira, una, cuando estuve en Kosovo, me trincaron allí, y estuve una semana ahí, pues eso, me dieron de hostia los dos primeros días, torturado, la hostia, ¿no? Esto, los serbios, ¿no? Y al salir, seis días después, de que nos liberaran, claro, yo llego a Madrid, y le planteo a mis jefes, y un secuestro como con puta, es decir, con puta, con puta como horas extra, porque realmente, quiero decir, no, o sea, esto, está ocurrándote, todas las 24 horas, del día, ¿no? Y, joder, hombre, yo, es lo que te preocupa, después de volver de un secuestro. No, claro, porque yo les decía, joder, sí, sí, está muy bien, una semana de vacaciones, vete a Tenerife, con tu pareja, a un hotelazo, de acuerdo, descansa, pero, a ver, ¿quién me quita? ¿Y esto qué? ¿De lo mío? Mi tortura, mis 24 horas metidito en un cubículo, con los bombardeos, y tal, estuve técnicamente currando, ¿no? Pues tío, yo solo sabía que habías estado, tengo de esas mil, ¿sí? En Kosovo, sí, 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 seis días, sí, sí, o sea, que hasta las torturas que se describen ahí, me las sé. ¿Algunas las has sufrido tú? Sí. ¿Y Afganistán? Porque tú estuviste en Afganistán también. Sí, he estado varias veces, sí. ¿Y ahora? Es que yo me acuerdo que, bueno, un día estábamos y me dije, oye, si vas a volver a Afganistán, yo quiero acompañarte, sí, envidio mucho porque es verdad, o sea, no todo el mundo puede contar las experiencias que tú tienes, John, y esto es una realidad. Sí. Es decir, tú tienes experiencias que incluso hoy en día, no sé, a lo mejor como lo ves tú, lo que es el periodismo de guerra ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, sí. Entonces tú tienes unas vivencias que incluso aunque quisiese replicarlas ahora no podrías, a lo mejor. Bueno, tendrías otras, ¿no? Sí, pero las otras son... Sí, seguramente si entrevistabas a alguien que viene ahora de la zona del Donbass, pues tendría también sus experiencias y tal, y yo ahora quizás por el tono en el que estamos las estoy desdramatizando, y porque además no me gusta ponerme demasiado trascendente cuando hablo de esto, y no suelo hablar a menudo, ya los estás sacando y tal y... Lo sé, lo sé que no te gusta. Sí, pero mira, acabas de sacar el tema de Afganistán. ¿Quién se acuerda de Afganistán? Es que sí. O sea, las mujeres han vuelto a ser expulsadas, las niñas de los colegios y las mujeres a llevar burka otra vez, ¿no? Se va a cumplir un año en el que estábamos todos... Mira, tengo un mensaje de ayer de mi traductor, Rashid, de allí, pidiéndome ayuda porque tiene a su suegra y a su suegro bloqueados en Irán, a ver si consigue que la embajada les reciba para darles el visado que se les dará. Sí, sí. O sea, estamos todavía así. Y a este chico, pues joder, todos nos ayudamos entre todos, sobre todo gente que te ha ayudado estando allí, ¿no? Y en agosto del año pasado, pues joder, yo recuerdo haber hablado con la ministra, con tal, o sea, todos siguiendo los procedimientos, o sea, nadie se saltó nada, ¿no? Pero echando una mano para sacarlos de allí. Ahora, ¿quién habla de ellos? Nadie. ¿Quién habla de ellos? Nadie. Pero, ¿quién habla de los refugiados sirios que siguen llegando a las costas de Salónica? Nadie, ¿no? Y por cierto, yo no vi caravanas ni de taxis ni de autobuses yendo a las costas de Salónica a recoger refugiados sirios que venían de la guerra de Siria, ¿no? Como ha ocurrido en Ucrania, ¿no? Esto hay que hacerselo ver también un poquito, ¿no? Que hasta discriminamos, ¿a quién otorgamos nuestra caridad, o nuestra ayuda, ¿no? Sí, eso es verdad que muchas veces, quizá, y esto no tiene que ver con el periodismo, es decir, hay conflictos, en el caso de Afganistán, que desaparecen cuando los medios de comunicación quieren que desaparezca. Sí, yo no demonizaría los medios de comunicación. No, pero es que aquí venía la mi crítica de los medios de comunicación, pero que los medios de comunicación no dejan de ofrecer lo que demanda el lector. claro. Entonces, claro, el problema es medios de comunicación que muchas veces decimos, es que los medios de comunicación, ya, pero ¿y el lector? O sea, realmente, a nosotros, si ahora tuviésemos noticias de lo que ocurre en Afganistán, ¿nos interesa o no nos interesa? Sí, mira, yo lo que creo, por mi experiencia, es que todo lector, todo espectador, todo oyente, tiene un nivel de saturación o de cansancio. Llega un momento en que ya le importa menos, o las historias le parecen repetidas, o hay un historión alucinante nuevo, o ya es un poco todo lo mismo, ¿no? Entras en un nivel de un poco de dejación, en el que cualquiera que nos esté escuchando se habrá dado cuenta que en el periódico ya busca menos, o en la web busca menos las noticias de Ucrania, y ahora está más preocupado, no sé, por otra cosa. Por la gasolina, por ejemplo. Por la gasolina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se ve, en las webs se ve, porque los clickbys y tal, los pinchazos, te dicen, ¿dónde está ahí? lo que la gente quiere, o está más interesada, no lo que la gente quiere ver, en el que está más interesada en ese momento, ¿no? O yo ya sabía que cuando voy a cubrir un conflicto, o iba a cubrir un conflicto para una televisión, estaba una semana o dos, dependiendo, abriendo el informativo, y daba igual los minutos que pidiera, me los iban a dar, ¿por qué tengo un historión? ¿por qué tengo todo? Ya cuando vas en el minuto 17 de la escaleta, ¿sabes? Y no estoy diciendo un día que haya champion, o que haya... Es que ya empieza a perder interés. Entonces, lo que creo que planteas es, tienen que ser los medios de comunicación los que sigan diciendo, no, no, esto sigue siendo interesante, esto es muy importante, ¿no? De esto depende el precio de la gasolina, al final, ¿no? O depende de esto, de que hay una crisis alimentaria en el Sahel y en el Magreb, de aquí a cuatro meses, o se liberan las 25 millones de toneladas que hay de cereales en Odessa, o el precio del pan, ahí se va a triplicar, ¿no? Con lo cual va a generar, no solo se triplica el precio del pan, que dices, pues que coman en vez de bocadillos, que coman otra cosa, ya, pues que hay lugares donde el pan de pita, o tal, es parte de la dieta básica. Y luego te va a afectar a ti, porque si hay pobreza en los países vecinos, luego tú de una forma o de otra, hablabas de los refugiados, o las pateras, obviamente eso también se ve incrementado. Hombre, pues claro, porque al final alguien que está sosteniéndose, mal sosteniéndose malamente, pues a lo mejor decide, pues mira, tiro, me voy a coger una patera, me voy a arriesgar, porque a peor no voy a ir, siempre iré a mejor, o sea, siempre habrá mejor comida, o no sé, o mejor nivel de vida, ¿no? O sea, es difícil planteárselo así, pero al final, pues una crisis alimentaria en el Sahel va a producir un montón de gente que vaya a intentar otra vez buscarse una vida un poco mejor, ¿no? Y esto lo vemos ahora. Entonces esto es lo que los medios de comunicación deberían de insistir para que la gente no solo se queje de si se sube el precio o si el gobierno tal, sino que, es decir, las consecuencias vienen por algo. Hay más cosas, Hay muchas cosas, siempre hay muchas cosas. Hay muchas cosas, pero, o sea, lo principal es... En este caso, una de las fundamentales es esa. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho, es que tú precisamente, John, lo que hace, o lo que has hecho siempre, es decir, no, esto es importante y yo lo quiero contar. Entonces ahí tienes esos documentales magníficos, magníficos. Dices que están en YouTube, no todos, hay muchos que los han retirado por los copyrights y todas estas cosas. Por los copyrights y esas cosas, ya ahí no puedo... Ya, ya. Pero es una pena porque hay algunos muy, muy buenos que ya no están en YouTube, pero lo que tú siempre has hecho es, no, yo esto lo voy a contar. Y a pesar de que te jugabas la vida contándolo, esa vocación de transmitir a los demás lo que está pasando, ¿tú no crees que se está perdiendo un poco? O sea, ¿no crees que ahora en las redacciones es como, oye, a ver, pues Sánchez dice no sé qué o la respuesta viral de no sé cuántos o el tweet de no sé menos? Entonces entras en una dinámica que esos reportajes profundos ya no tienen, no enganchan a la gente. O sea, es como que es un dicho muy reducido. No sé si es que no enganchan. O al menos no se ofrecen. No se ofrecen porque ¿quién te va a programar en Prime Time un, no sé, una historia de estas, ¿no? En una televisión generalista. Es que son cojonudas. O sea, es mucho más interesante esa historia. Sí, pero para ti, para mí, para la gente que nos esté viendo ahora, Hano, y que te sigue, pero para el común no te creas. No te creas. Al final les colocas un superviviente. Ya, tío, pero yo creo que no crees que a lo mejor, sin que suene mal, hay que como educar en el sentido de la sociedad y decir, oye, que a mí me parece muy bien el entretenimiento, pero... Sí, educar suena mal también. Sí, suena mal. O sea, educar, por eso digo entre comillas, pero... Pero lo que pasa es que nos volvemos otra vez a erigir un poco lo que hablábamos antes de expender certificados de... Claro, de esto es lo interesante. Esto es lo interesante y tú no tienes ni idea, ¿no? Tienes que ver esto. No. Pero sí que hay una nueva cultura periodística que viene muy impulsada por el cultivo de las redes sociales y las redes sociales hacen muchas cosas y casi todas son malas. Sí, yo cada vez las he testo más. De verdad te lo digo. Es... Opiniones rápidas de cualquiera. Elevar a categoría de gurú a cualquiera que diga una... que suelte una opinión o un exabrupto. Viralizar las mentiras. Sí, sí. No viralizar las contra mentiras, ¿no? No, o las demostraciones de falsedad. Eso luego nunca llega, ¿no? Una cosa tiene un millón y la otra la verán 14.000, ¿no? Generar una apatía general entre el espectador, el lector. Una conciencia de que los medios están todos vendidos o son todos iguales. Por lo tanto, solo vas a ver los medios afines. A tu sesgo ideológico. No vas... Las redes sociales generan pereza en la... en la gente. Pereza porque ya tengo lo que quiero, lo que está validando mi pensamiento, mi gente. Y muchos algoritmos están así diseñados. Están así diseñados. Nunca te van a venir lo que, como diría Popper, te falsacionaría tu propio pensamiento, ¿no? Entonces, yo al menos y tú también, estamos cultivados en otro tipo de educación en cuanto a medios de comunicación, ¿no? Es decir, las cosas no se dan si no se comprueban. Claro. Esto es de... ¿no? De perogrullo, ¿no? Pero es que eso ahora ya es una cosa... Las mentiras no se dan. Pero ahora mismo hay muchísimos medios que son conscientes de lo que están dando es una mentira, es una falacia, una trola. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Lo que no se puede ser es mendaz, es decir, es mentir. Tú te puedes tirar a la piscina con una historia, a todos nos ha podido pasar, la hemos cagado. No estaba así o no era del todo asá. Bueno, pues reculas, pides perdón o rectificas. Pero cuando das una mentira la tienes que sostener. Ya sabes que es mentira. Y lo peor de todo, y lo peor de todo, Jano, y aquí estamos llegando al meollo del asunto, es que en el periodismo de ahora no hay... Es que en español no existe la palabra. En español no existe la traducción para accountability. Existe rendición de cuentas. Pero la accountability viene de antes, o sea, te lo pones antes. Sabes que esto no lo puedes hacer. Claro. No. Pues no hay rendición de cuentas. Puedes mentir lo que quieras porque en estos tiempos de posverdad te lo van a comprar. Sí, sí. Aunque sepan que es mentira. Sí, sí, totalmente. Porque se ha llevado ahora a los medios de comunicación o a las redes sociales pues las pequeñas trampas que podemos hacer todos en un bar entre colega de tirarte el pisto o de decir no sé qué o soltar una sobrada o descaradamente mentir para no sé qué. Y esto no computa. No pasa nada. Joder, si a todos los mentirosos y esto se ha extendido a la política o desde la política se ha trasladado a los medios de comunicación esto no lo tengo muy claro pero si a los mentirosos se les sancionara oye, tú no puedes es que mira se te retira la acreditación de parlamentario. No puedes entrar. Lo siento, no te puedo quitar la condición de parlamentario eso te lo tendrá que retirar tu partido o lo que sea pero tú no entras en el parlamento mentiroso. Se quedaba vacío, macho. Que es que eres un mentiroso ¿sabes? No, vacío no se quedará pero habría huecos. Habría bastante huecos. Habría huecos. Y lo mismo con los medios de comunicación. Mira, tú no puedes volver a ejercer. Lo siento. Entonces vas a estar con un banner como sigas vas a estar con un banner que dice trolero. O sea, para que todo el mundo lo sepa que es que eres un mentiroso. Entonces tú no quieres educar a tus hijos en la mentira porque a tus hijos siempre le vas a decir oye, no mientas. Que se le pille antes a un cojo que a un cojo. Pues no lo hagas tú en tu vida real y en tus medios y en tus medios de comunicación porque porque si no generamos una sociedad donde todo vale. donde todo vale y no vale todo, joder. Y el fin justifica a los medios. Es decir, muchas veces esas mentiras es yo quiero acabar con un personaje político o la credibilidad de esta persona o lo que sea como no puedo hacerlo a través de los argumentos pues voy al ataque a un domín. Es decir, voy contra esta persona. Sabiendo que es mentira pero dices, bueno, me da igual porque el objetivo lo voy a conseguir. Y luego, eso que tú decías esas penalizaciones no deberían darles la sociedad. O sea, hay muchas veces que y a mí me dicen es que eres muy crítico con la sociedad. Es que creo que la sociedad es responsable de muchísimas cosas. Es decir, el nivel del periodismo actual la culpa no lo tienen las palabras de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación ofrecen lo que demandas porque es un business al fin y al cabo. Es, oye, yo lo que quiero si creo un periódico es informar pero para informar necesito visitas que lean ese periódico porque si no tengo que cerrar el periódico. O sea, o sea, hay alguno que a mí me da igual perder todos los años de mi vida cientos de millones de euros. Entonces, a partir de ahí dices, vale, si yo te pongo el ejemplo del liberal. Cuando nosotros empezamos con el liberal hay ciertas noticias que nosotros los rifirrafes, por ejemplo, que ocurrían en el parlamento no los sacamos. Es que esto es, no, no es importante, no es lo relevante, no es el fondo del asunto. Y al final los acabamos sacando. Y las visitas del periódico aumentaron sin hacer un clickbait grotesco pero el rifirrafe simplemente el rifirrafe frente yo que sé Sánchez y quien toque. Entonces al final dices, es lo que está demandando la gente. Y eso no es un problema de los medios de comunicación. Si tus documentales, que yo pienso que sí que existe esa demanda, porque ahí sí que creo que los medios de comunicación es, bueno, esto que parece más de nicho, lo dejo, yo creo que luego la gente sí que valora los que son trabajos rigurosos como son los tuyos. son impecables, porque son impecables, porque en el caso mío yo he ido a mucha gente, esos trabajos son impecables, macho, están bien hechos, están bien contados, tienes todas las voces, todas las aristas, todos los matices, joder, ¿desde cuándo todo es blanco y negro? Claro. Hostia, es en las zonas grises donde está la explicación y es ahí donde tenemos que chapotear a los periodistas para encontrar de verdad las explicaciones reales, el fondo del asunto, ahí es donde tenemos que movernos, lo que no se puede hacer es opinión o decir, esto es opinión, pero no dibujar un titular como si fuera una información cuando realmente es una opinión, que está muy bien, o una conclusión que está muy bien, pero dilo, adviértelo, o no, o sea, estos son los hechos que están ocurriendo, esta es la interpretación que hacemos nosotros, esto es lo que creemos que podría pasar, pero si lo que podría pasar lo pones el primero de titular, ya está, no has hecho el proceso de dar tus cosas, si los medios de comunicación todos tienen una línea editorial, y tiene que ser así, y está bien, o sea, no pasa nada, y está bien, tienes que salir con la línea editorial, joder, ¿dónde están los tiempos donde comprábamos cuatro periódicos? ¿Me habéis? Nos andamos con el dial ahí, venga, me escucho la SER, a ver qué dice Lerrera, voy a la COPE, o ¿dónde? No, no, es que ya eso no, es difícil. O sea, tú das una charla en la universidad y les pides a cualquiera que no sé, que te digan, oye, cuando cedís el ordenador, o sea, la pantalla de inicio, o sea, cuando os metéis en internet a navegar, ¿cuál es la pantalla de inicio? ¿Dónde estáis? Nadie tiene un periódico. En las facultades de periodismo, coño. Todos tienen su Facebook, Aves, o yo qué sé, pero no, chavales, tenéis que tener uno o dos medios de comunicación, esto es lo que hay que hacer, leérselo, leérselo todo. Yo a veces ya me siento, o sea, por las mañanas yo me leo toda la prensa, todas las portadas y digo, joder, ¿cuántos hacemos esto ya? Pocos. Pocos. Entonces, si nosotros nos abandonamos, ¿por qué vamos a exigir al resto de la sociedad que sean tan currantes como deberían de ser a la hora de, hostia, voy a mirar otra opinión, voy a confrontar otra opinión, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces cambias en tu coche de dial? ¿Tú cuando vas al trabajar o cuando vuelves? Estás escuchando la misma. Que te gusta, ¿de acuerdo? Pero, mira por el otro lado. A ver quién hay, ¿no? Todo este tipo de periodismo que se hace ahora necesita de un espectador, lector, oyente un poco menos, menos vago, ¿no? Un poco más, un poco más activo. Y luego, y luego eso, identificar a los mentirosos y, yo qué sé, y luego, no sé, este género que se ha puesto, de verdad, es que a mí me pone de los nervios, el género de las tertulias, río, estas, con todólogos. Eso ocurre, es muy frecuente. Que yo entiendo que la gente tiene que ir, ah, se le paga por ello, etcétera, pero al final, joder, macho, hostia, durante los dos primeros meses de la guerra de Ucrania, las televisiones por las mañanas y por las tardes han hecho caja con la guerra, el programa río hablando de todo, poniéndose, venga, a la sucesión de vídeos de boom, explosiones, muertos con musiquita, chan, chan. sí, 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 es que es así. Pornografía informativa, macho, un poquito de seriedad y que hable solo el que sepa, porque para eso, si no, pues te baja a salvar, claro, y pones un micrófono y que la gente hable, porque te va a decir lo mismo, ¿no? Con otras palabras, ¿no? y quizá la perversión también de la opinión, pues que esto pasa mucho, como que todas son igual de válidas, yo niego a la mayor, o sea, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son igual de válidas, es decir, en lo que tú decías, el que sabe y el que ha dedicado mucho tiempo a querer saber sobre un tema, hoy en día lo que pasa es, el tema del momento, la guerra de Ucrania, y yo te juro que estoy convencido y podría decir nombres convencido de gente que no sabía dónde estaba Ucrania en el mapa, y a las semanas soy un experto de Ucrania, pero vas a ver, o sea, ¿cómo vas a ser un experto de Ucrania que no tienes ni idea de lo que iba pasando en Ucrania, que has descubierto Ucrania por primera vez en tu vida con esta guerra? Y esos son como los que en cierta medida se autoproclaman ellos como los expertos, pero la sociedad lo compra y eso pasa mucho en redes sociales y yo lo veo y me quedo de verdad asombrado y dices, ¿pero cómo puede ser? Eso es injusto también. Sí, porque se está produciendo un fenómeno que nuestras madres decían, ¿te acuerdas cuando ellas decían es que lo he escuchado en la radio? Sí. Es que lo he visto en la tele. Sí, es verdad, sí, sí. Bueno, pues ahora sin decirlo es lo que pasa con las redes sociales o con algunos programas de tertulias de estos. Ya no necesitas decir que lo has visto en el rojo vivo o que lo has escuchado en la linterna. No, no, es que solo escuchas eso. Por tanto, eso es dogma, lo que se vaya a decir en cualquiera de estos sitios o en tu periódico o en los tuiteros que sigas, ¿no? Ya le sigues y entonces ya das por hecho. Entonces, hemos perdido esa capacidad de decir, bueno, a ver, esto que está diciendo este, esto tampoco, no, no, joder, compramos patrañas, tío, a punta pala. Y entonces, hemos generado un discurso donde, que está lleno de, era McLuhan el que hablaba del ruido comunicativo, ¿no? Me parece, ¿no? O sea, el ruido comunicativo ahora son las redes. Es un lugar de, con todos los respetos, de verduleros y verduleras. Con los respetos hay, que lleva mucha verdura. Que sigue. Se me entiende, ¿no? Sí, pero que es así. Y con una, y con una forma de hacer ahora mismo tanto política como comunicación donde, donde lo que impera es el argumento falaz y el tú más. O sea, no hay discusión política. No hay argumentaciones y contraargumentaciones. Cuando, cuando el insulto se impone al, al diálogo o a la confrontación de argumentos, ya no hay nada que hacer. Porque vas a, vas a intentar gritar más fuerte. Esto pasa, pasa aquí, pasa en Westminster, pasa en el Capitolio. Sí, sí, es una cosa solo de España. No, no, está pasando en todos lados. Ya que llevo haciendo viajes últimamente a lugares donde creo que además la democracia ha estado aquí. Pero ha triunfado la mentira en muchos de estos sitios. El Brexit se consigue a través de mentiras. Y sus mentirosos principales luego hacen, hacen, hacen libros diciendo mentiras y travesuras de cómo conseguimos el Brexit. Dijimos lo de los turcos que iban a venir 75, jajaja, se lo creyeron todos. Ahí siguen. Sí, ahí siguen. Trump mintió y ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Pero claro, un tipo que dice puedo bajar ahora mismo aquí a la quinta avenida a pegarle dos tiros a una persona y seguirán votándome, lo tiene muy claro. Y además era verdad lo que está diciendo. Y era pesada. Y le seguirían votando. Entonces, cuando ya buscas este tipo de política, este tipo de liderazgos, donde la fanfarronería se hace comportamiento habitual, donde se impone el itumas, el itucuoque, que dicen los italianos. Y ahora los británicos, bueno, el mundo anglosajo le llaman el whataboutismo, no whatabout. ¿Y qué hay de...? Sí, pero ¿y qué hay de qué? No, esto no es discutir, coño. Esto no es debatir. Esto es gritarse. Al final no salen ideas. No salen ideas buenas. Si todo el mundo estamos de acuerdo siempre en el 80% de las cosas. Bueno, un parón. 70. Vale, sí. Sí, sí. Entonces, si hay más cosas que nos une que las que nos separa. Sí, sí, sí. Siempre. Siempre. Tú y yo tenemos ideas políticas probablemente diferentes. Y sin probablemente. Y sin probablemente. Y estamos aquí y nos hemos conocido y hemos charlado a menudo porque, joder, porque a mí me gusta aprender de un tipo que tiene tu visión y entiendo que pasa lo mismo, ¿no? Al revés, ¿no? Joder, pues qué bonito, ¿no? Sí, pero esa honestidad en el sentido de decir, porque a mí muchas veces lo digo, o sea, yo no es... A mí que la gente piense diferente me gusta. Y me gusta conocer a gente que piensa distinto. Pero esa honestidad de decir, oye, yo creo en esto y no voy a mentir. Porque tú hablabas de la mentira que es verdad que hoy en día está muy instalada. No solo en el mundo político sino también en los medios de comunicación. Eso que decíamos, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces, claro, luego tú, los reportajes que yo de verdad y lo admiro enormemente a Johnny, te lo he dicho en persona y lo digo aquí públicamente porque yo los reportajes que he visto tú y yo siempre es de los pocos y no sabría decir otro que ha transmitido decir, estos son los hechos. Tan sencillo como decir, esto es lo que pasa y luego cada uno puede llegar a su conclusión que a lo mejor tú y yo llegamos a una conclusión diferente con los mismos hechos que tenemos encima de la mesa. Pero es que ya nada de eso importa. Ahora, a mí hay gente, John, que a veces me mandan capturas de Twitter. Dice, oye, ¿por qué no dices nada sobre esto? Y digo, pero usted me está vacilando. O sea, me está... Además, son unas cosas gravísimas. Y dices, pero ¿cómo narices voy a decir yo algo de una captura de un teléfono móvil? O sea, ¿dónde estamos llegando? ¿Qué poca importancia le damos a eso? Sí, sí, sí. Qué insolencia de meterte en mi esfera para decirme que por qué no he hecho no sé qué. Sobre algo que a ti te parece la leche, pero que dices, pero... Que dices, coño, a ver, un mínimo. O sea, no pino exijo. Un mínimo. Está en esa degradación que luego se ve en todo reflejado en el mito político y no es una cosa de España. Cuando me preguntan ¿qué has intentado conseguir con el libro? Aparte de escribir y aparte de hacer ficción, que me ha liberado porque te permite decir cosas. Bueno, tú no. Los personajes dicen lo que les hagan. Claro, eso está muy bien. Eso está muy bien, ¿no? Pero yo digo... yo no lo digo, lo dice. Digo, el libro hecho es lo que llevo haciendo toda la vida en mis documentales, en mis reportajes, ¿no? Que es entretener porque creo que la información, el documental, tiene que ser entretenido para que yo te deje pegado durante 45 o 52 minutos en el sofá viendo la tele. te tiene que entretener, te tiene que emocionar porque los temas que cuento, coño, llegan aquí, hostias, quiero que te remuevas en el asiento, quiero que le mires a tu pareja si está al lado y digas... Y sobre todo, te tiene que hacer reflexionar. Exacto. Y esto, de esto va todo. Entretener, emocionar y hacer reflexionar. Y esta es la santa ecuación donde deberíamos de movernos casi todos en el periodismo, ¿no? O sea, tengo que hacer una crónica, si tú tienes que escribir en tu tal, tienes que hacer una crónica que sea vibrante, es decir, entretenida, oye, que tenga su tensión, es decir, emoción y que además haga la gente darle una vuelta a lo que has dicho y por qué lo has dicho o qué ha pasado, que le digas, ah, mira, esto no lo había visto yo así. ¿No? Palabra, una palabra que ha matado el periodismo durante muchos años es esto de la equidistancia. Es que eres un equidistante. Es que estás blanqueando. ¿De qué se trata, tío? Los periodistas tenemos, perdón, que tocan los huevos. Sí, sí. Para eso estamos. Porque si no, nos convertimos en propagandistas. Claro. Ya está. Gacetilleros. Activistas. Activistas. Al peso. ¿Qué queréis oír? Venga, te lo cuento, te lo pongo bien, lo firmo para que veáis que yo te lo refrendo con mi nombre y mi prestigio. Tenemos que incomodar. Incluso a tus propios lectores, muchas veces. Incluso a tus propios lectores. O oyentes. Sí, sí. O oyentes o espectadores. He escrito artículos sabiendo que esto la mayoría se va a echar encima. Le va a fastidiar. Pero, coño, pero tienes que escribir, lo tienes que publicar. Claro, esto no. Y, joder, tenemos que tener eso, pues líneas rojas o creo que tenemos, no todos, pero muchos periodistas, tenemos la capacidad, coño, de elevarte un poco, de juntar, de juntar datos dispersos, de juntar valoraciones que te han llegado y de generar el contexto para explicarlo. Esto es lo que hay. Exacto. Se te ha escapado este tweet, se te ha escapado esta declaración, se te ha escapado este índice tal, o si yo te lo junto todo, más o menos, y se me quedarán cosas, pero, bueno, ahí lo tienes. Ahora, míralo de otra manera. Sigue pensando lo mismo, pero con datos. Exacto. O sigue pensando el contrario porque tienes datos. Exacto. Tan fácil como eso, ¿verdad? Sí, parece fácil, Y tan difícil como eso. Sí, en la actualidad no está. De hecho, el género que tú trabajas, porque sigue estando, yo le estoy en Movistar y ahora estás ahí haciendo los reportajes que has hecho durante tanto tiempo y eso, por ejemplo, yo digo, a mí Movistar, yo tengo Movistar y yo lo veo. Pero claro, digo, esto no tiene que estar en Movistar. Esto no le va a gustar a tu compañía. Esto tiene que estar... Esto es lo que me dice siempre todo el mundo, hasta mi madre, que no tenía Movistar y no me podía ver. Claro, es que no, porque es verdad que no hay nada así, John. Pero es que sí. Y yo no creo que la gente no lo quiera porque te compraría... Pues sí, o sea, no... ¿Qué has dicho? No, que yo creo que la gente sí que demanda eso. Pero no te lo programan. Solo estando en... Solo estando en plataformas te dan el tiempo necesario y los recursos y los recursos para poder trabajar temas a largo plazo. O sea, hay temas de largo aliento que se llaman, donde hay que contarlos bien, donde hay que contar muchas voces. O sea, no es un canutazo de un minuto el informativo. No, no. Hostia, te lo voy a contar con muchas voces, te lo voy a explicar bien, te voy a ir llevando como... O sea, te voy a dejar descansar un poco. Entonces, esto, esta narrativa, esta semántica interna de los documentales o al menos de los míos, es imposible conseguir en una televisión en abierto. Porque primero, la audiencia. Como a los dos días no tengas, eliminado a las dos de la mañana. Y luego la publicidad. Hay que meter publicidad. Entonces, yo lo que cuento son películas, ¿no? Es una película de 52 minutos donde sé cómo empieza y sé cómo acaba y por dónde te voy a llevar o miniseries, ¿no? Y por dónde te voy a llevar para que vayas diciendo en este viaje, acompáñame y vas a decir, hostia, esto no lo había visto yo así. Pero claro, si tengo 12 minutos de publicidad en el minuto 5 cuando está la tía diciendo y entonces me cogió o en el minuto 20, ¿no? Cuando el tío dije, cogí, puse el cargador, quité el seguro y pum, nos vamos a publicidad. Sí, rompe la magia. Rompe la magia, ¿no? Entonces, claro que me gustaría a mí que se viera cuanto más mejor. Me das un disgusto diciendo que ya no hay cosas en YouTube, me jode porque yo lo que quiero es que la cosa que todo el mundo vea. Sí que hay, pero han quitado muchos. O sea, sigue habiendo algunos, pero hay muchos que los han quitado. Vaya, porque hay algunos que, luego, por ejemplo, el que hiciste de Corea del Norte, de Amorasa Lider sobre todas las cosas, ese, antes había una versión en HD, esa ya no está, pero sigue estando la otra versión que también se ve bien, pero que eso es una charadura, ese, ese es una maravilla. Pero ves, o sea, es, oye, tú ibas a Corea del Norte y voy a contar lo que hay. sí, ¿y qué es esto? Y ya está. Sí, y lo ve a cada uno que piense lo que quiere, si le parece bien, si le parece mal. Forcé, forcé ahí hasta el límite, estuve en el punto de echarme dos veces, macho, me salgo por la campana, pero, pero claro, iba. Ibas con Alejandro Cadevenos, ¿no? Sí, 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 yo tengo pendiente con él ir a Corea del Norte, pero me parece a mí que se está complicando el asunto por el COVID y demás, no sé, pero yo quiero. porque lo acaban de meter en una cinta, en una lista de most wanted. Bueno, luego el FBI también, no lo he escrito, la verdad es que ir a preguntar qué pasa, porque la verdad es que no lo he escrito, pero vamos, que son países a los que tú te atreves a ir y sobre todo decir, esto es lo que está pasando. Sí, y luego ya cada uno lo que quiera. Sí, ahí el chimpún final de aquello fue una visita, una visita a la biblioteca nacional o algo así ahí en Pyongyang, ¿no? Y aquí, no sé, 56 millones de ejemplares de libros para una chaladura. funcionaba todo como pedías un libro y te venía por una serie de cintas el libro y tal, ¿no? Y aquí está los 18.000 libros que ha escrito el gran líder. 18.000, no ha tenido vida para hacer 18.000, sí, es que era muy listo y muy rápido escribiendo. Digo, pero que hacía, medio folio y eso es un libro así, no te pases, no te pases. Podéis pedir cualquier libro que queráis en la biblioteca. Yo miro, le digo, hostia, me pongo a grabar. Estoy visto con Pablo Díez que era la respuesta. Tienes, digo, tienes 1984 de Orwell. Sí, se está bien. No te pases, no tenéis, no, ese libro no está porque ese es de filosofía. Digo, filosofía, pero pide otro. Y le digo, tienes el proceso de Kafka. John, fuera. Te estás pasando, sí. Tampoco lo tenéis, tampoco lo tenéis. 58 millones de libros, hombre. No está ni Kafka, ni Orwell, joder. Y para acá, ahora somos de Corea del Norte, muchas veces el miedo, ¿cuál es el sitio en el que más miedo has tenido? Que luego te ríes porque lo dices, joder, aquello que locura que yo me metí en ese follón. ¿Dónde más miedo has pasado? Es decir, joder, aquí, yo creo que de aquí no salgo, yo creo que de aquí no salgo. Sí, miedo, sí, he pasado en muchos sitios, pero creo que no ha sido tanto en guerras, en conflictos, abiertos como en lugares donde muy violentos pero sin una guerra abierta. O sea, a la guerra tú vas y sabes que, hostias, que sales a hacer un pisa a la cuneta macho y pisas una mina. O sea, eso que en cualquier esquina pues hay tres talibanes perdidos y te van a pegar una rafa o yo qué sé, bueno, sabes a lo que vas. Pero en otros lugares como México tratando el tema del narco, Colombia, o sea, de repente te ves metido en una situación o hace poco, joder, en el único lugar en donde me han dado dos hostias de verdad, o sea, ha sido en Argentina, en un partido, en un documento sobre las barras bravas. En ese lugar donde dices, hostia, estoy en Buenos Aires, iba con la policía, nos dijeron, hostias, a la policía, a mí, le robaron el micrófono al cámara, bueno, aquello fue un desastre, yo seguí por patas corriendo y estoy vivo porque fui rápido, estaba un poco más finito y pa, 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 se te va. Porque esto, uno de esos orcos me pilla así, me pega una patada que te tira al suelo y se me tiran 20 encima, darme cuatro patadas y bueno, pues me quedo... Y a las barras bravas no nos importa que digan No, no, el jefe les había dicho a por esos dos que llevan una cámara y joder y yo que estaba con dos policías me ha hecho un sargento y un número así de un tío de escala básica y seguimos corriendo los cuatro y seguimos corriendo los cuatro pero vale, me pegó una opción además el líder de la barra brava esta del independiente sí, sí, le denuncié un cristo precioso aquí va a ser aquí aquí va a ser en Buenos Aires macho que tengo el concierto de Sabina esta noche que toca ahí con Serrat y aquí va a ser aquí voy a palmar después de lo que he hecho después de todo mi vida sí, bueno todo de manera jocosa fue un acojono pero es decir ahí pasé miedo ahí pasé miedo no sabes por dónde o sea, no te lo esperas estás en un campo de fútbol estás en los bajos y sales corriendo hostia libramos por esta macho por esta así que fíjate y ahora que tienes en mente estoy haciendo una serie de podcast ahora muy chulos y muy potentes aparte de varias cosas pero esto saldrá en breve voy a hacer un podcast que yo lo quiero llamar algo así como happy pills las píldoras de la felicidad no hablo de píldoras recreativas de drogas sino drogas legales es decir España es el mayor consumidor de tranquilizantes del mundo como aquí todo se refleta se sabe pero estamos en un 10% de personas que se toman todos los días un tranquilizante estilnos loracepa dalparan todo tranquilmati lexati orfidal seguro que los que me están escuchando ahora van a tener esa sensación de hostia yo llevo un blister en el bolsillo yo por ejemplo valí un tomo para los aviones largos pero eso es concreto pero hay gente que se lo toma todos los días por su ritmo de trabajo porque ya no puede más porque tiene poca tolerancia a la frustración porque ahora cualquier adolescente al que le ha dejado la novia o el novio se va a pedir un tranquilizante al médico porque los médicos están sobrepasados porque los psicólogos te dan cita para dentro de 6 meses no todo el mundo puede pagarse un psicólogo privado todo lexatín no lo aceptan 92 dosis diarias cada mil habitantes esto significa que hay una España dopada una España tranquilizada artificialmente te cuesta la explicación de muchas cosas que nos pasan en la actualidad quizá y no es porque bueno voy un poco por ahí también está nuestra forma de vida vivimos una especie de felicistán happycracia artificial artificial donde se nos exige mucho es un poco el sistema de vida se nos exige estar al 100% incluso la trampa del sentirnos realizados si te has realizado tu trabajo y si no es que eres un fracasado un loser sigue currando y encima crees que eres feliz después del atasco recoge a los niños vuelve tal conéctate el teletrabajo no sé qué y levántate mañana el día siguiente otra vez para lo mismo y comparte una historia diciendo que feliz eres que feliz eres y tal bueno eso o que eres un no sé que eres un camionero que trabajas para Mercadona y tienes que hacer cuatro entregas en las dos primeras horas de la mañana con el tráfico no sé qué no llegas pues un tranquilizante o un ansiolítico o un lo que sea ¿no? estoy un poco en eso ¿ves? temas de esos más profundos no porque más de ahí pues acá en un modo de cosas ¿a qué estoy pensando? ¿hacia dónde? ¿hacia dónde estamos yendo? esto es una bueno la OMS ya ha dicho que en el 2030 la principal razón de baja laboral va a ser la depresión ¿no? o sea que estamos en una sociedad en la que lo que hay que replantearse es ¿qué es la depresión? ¿cómo se diagnostica la depresión? ¿con qué facilidad se da pastillas a todo el mundo? o si hay otras opciones ¿no? que son las de charlar y aclarar cosas y escarbar pero eso es de lo que no tenemos tiempo o ganas ¿no? es verdad que vivimos en un mundo así es que estoy pensando todas las opciones que haya en eso bueno me esperaré a escuchar el podcast no me lo pises no pero es que ahora que lo has dicho es verdad y luego libros después de esta experiencia purgatorio voy a dejar el enlace de Amazon y si no también en todas las librerías nosotros siempre recomendamos que vayan a las librerías sí, sí por favor pero si hay alguno que le pilla lejos pues oye Amazon siempre le vamos a dejar el enlace y si no también las librerías sí es un librazo de verdad lo digo en serio es un librazo y lo digo de verdad y no porque lo diga su abuela no porque en serio hablabas de reflexión cuando uno lee este libro reflexiona porque hay muchos componentes humanos que te acercan incluso bueno que lo lean que cuando la gente lo lea te hacen sentir incómodo de hostia me cae bien este tío decir uy sí, sí, sí te ha pasado bien conseguido conseguido a ver es un thriller es novela negra o sea aquí alguien ha matado a alguien y a ver qué va a pasar y luego bueno todo transita en mi zona donde yo crecí nací la zona del Vidasoa que es una zona tus experiencias personales también te ayudan mucho tus experiencias personales es una zona del río Vidasoa es una zona muy muy barojiana y el libro también tiene algo de barojiano porque es muy trascendente es muy es muy existencial me ha salido una novela entre Baroja y Tarantino ahí lo dejo si con esto ya no lo compran estamos podidos pero esto ya tiene que ser pero ¿tienes pensado escribir más sobre esto? porque es tú te has lanzado a la novela sí, no tengo pensado escribir más pero no sé si sobre eso o cambiarme de tema ¿y cuándo nos vamos a Afganistán? joder o sea vamos a la contra ahora que no va nadie allí vamos nosotros por eso exacto nadie cuenta nadie que cuenta esto pues lo contamos venga oye pues nada prometido que si me largo yo ya más te dije si me largo avísame te aviso avísame yo todos los que hagas de verdad avísame y nos conectamos desde allí exacto y te contamos todas estas cosas tan interesantes bueno John un auténtico placer te agradezco mucho que hayas estado aquí y a ustedes ya les digo les dejo el enlace en Youtube y si no en todas las librerías lo tienen y por supuesto todo el trabajo de John Sistiaga en Movistar o también en Youtube mucho porque has hecho muchísimas cosas que has hecho a lo largo de su trayectoria pues esto nos contó nuestro querido John Sistiaga Purgatorio su última novela recomiendo que se hagan con ella que la lean sobre todo los que son lectores de novela la van a disfrutar de verdad la van a disfrutar les va a gustar y ya este es el penúltimo podcast de la temporada concluiremos el próximo domingo que habrá bueno tendrán un montón de contenido porque por la mañana estará el podcast a las 10 de la mañana como siempre con un invitado muy especial que ustedes me han pedido en numerosas ocasiones y que hemos tenido reservado para tenerlo en el último podcast de la temporada y luego también si todo va bien haremos un directo para cubrir las elecciones andaluzas esa misma noche así que nada el domingo nos veremos por partida doble y como siempre queridos amigos muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en una próxima entrega hasta luego vamos a ver